Bueno, parece que se oye bien, entonces aprovecho ya para saludar a algunos amigos ya que veo en el chat, he visto a Aruta, Alfonso, Bernardo, Agatha, Carlos, vamos, que hay Verna Iris, hay muchísima gente, qué alegría veros todos por ahí. Bueno, ya me veis que hoy también no estoy solo, me acompañan unos amigos, ya ellos se presentarán en un rato. Para los nuevos, que supongo que habrá algunos, os comento que esto es Zincommons, esta es la, digamos ya la sesión número 12, empezamos a finales del año pasado, cada semana, los miércoles a las 7 y media hora de Madrid, en directo aquí en Zincommons.org. Zincommons son sesiones en directo donde hablamos de temas relacionados con la cultura libre, el procomún, el open government, la creación colectiva y todo lo que rodea a este tipo de temas. Y además lo hacemos de una manera abierta y de alguna manera intentando involucrar a cuanto más posible la gente que nos sigue, nos sigue en directo. Entonces ya sabéis que tenéis ahí el chat para comentar lo que sea y esperemos que muy pronto tendremos también la posibilidad de incluiros directamente en formato vídeo con Google Plus o otros mecanismos que podamos utilizar. Bueno, como sabéis, la sesión de hoy tiene por título 40 fotogramas. 40 frames. Ah, 40 fotogramas digitales. Y, Zip, me gusta mucho el hashtag. Sabéis que el hashtag de la sesión de hoy es Cine sin cine. Cine sin cine. No sé si lo pongo en el día de hoy. Lo pondremos en el chat. Aquí conmigo tengo a Carlos, Gaby y María en el chat. Ya ellos se presentarán ahora en un rato. Y antes de pasar ya a la sesión, quería comentaros algo muy rápidamente. Y luego seguiremos hablando nosotros por el chat sobre este tema. El tema es que estamos empezando a organizar, a coordinar una reunión de Cine Commons aquí en Madrid. La estamos planeando. De momento tenemos planteado dos posibles fines de semana, del 20 al 22 de abril o del 27 al 29 de abril. Entonces, la idea es hacer una reunión aquí entre todos la gente que forma parte de esta comunidad para conocernos y hacer algo que se salga un poco de lo convencional. Es decir, no estamos hablando ni de charlas ni talleres, sino de encuentros un poco informales para conocernos mejor todos y aprovechar ese fin de semana para crear procesos presenciales que puedan emular lo que estamos haciendo en streaming. Es decir, procesos de conocimiento, de aprendizaje en el red. También los formatos están un poco por investigar y lo iremos viendo durante las sesiones. Lo que me gustaría es que a lo mejor en el chat comentarais cuántos de vosotros están interesados en venir aquí a Madrid. La idea también es que la gente de Madrid os ofrezca hospitalidad en sus casas. Los Zuroar que ya se han ofrecido. Mi casa también está disponible y ya veremos cuanta más gente se sume para ofrecer hospitalidad. Y la idea es que sea un encuentro informal. Entonces ahora el reto es que tengamos claro el día del fin de semana que vamos a hacer esto. Entonces también os pido que comentéis qué fin de semana preferís para hacer este tipo de encuentros. Nada más, yo creo que ya me he alargado demasiado. Así que paso la palabra ya a la Casi Negra. Me acabo de dar cuenta que ni siquiera había nombrado el nombre de la Casi Negra. Nuestros huéspedes hoy son la Casi Negra, que ya se presentarán ellos. Y deciros que la Casi Negra, bueno, hay varias personas que forman parte de la Casi Negra y también tendremos a Elena que participará desde París. Y nada más, yo creo que lo mejor es que se presenten ellos. Yo simplemente decir lo que me hace mucha ilusión porque además de ser un proyecto que me encanta, la Casi Negra también son muy buenos amigos, así que me hace ilusión compartir esa sesión con ellos. Y ya le paso las palabras a ellos, que se presenten con sus nombres y ya también expliquen qué es la Casi Negra. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a Domenico, en nombre de toda la Casi Negra, por habernos invitado a esta sesión de Sin Comun, que me parece algo absolutamente necesario de los tiempos que corren. Y bueno, pues para la Casi Negra yo creo que es un privilegio poder estar aquí para compartir dudas y para recibir críticas o insultos, apoyo o lo que sea. Bueno, yo soy Elena, me estoy hablando desde París y bueno, ahora voy a dejar a 13 miembros de la Casi Negra que están ahí al lado de Domenico para que se presenten y que os cuenten un poco quiénes somos. Bueno, buenas tardes, gracias a Dove por invitarlo, gracias a vosotros por estar ahí. Yo soy Gabriel, aquí tengo a Carlos, al otro lado tenemos a María y bueno, en la Casi Negra, cada vez que nos toca definirnos, yo creo que lo hacemos de una forma diferente, yo diría que la Casi Negra es un colectivo que tiene su anclaje en el cine, pero que como hijo de su tiempo mantiene un diálogo o traza un intento de definirse o de definir su identidad a través del diálogo con diferentes temas o cosas que nos rodean y que nos hacen un poco, que nos van haciendo pensar, desde la cultura hacker al cine fuera de la industria, la relación con nuevas tecnologías, nuevas posibilidades de difusión de audiovisual, todo eso lo llevamos a formatos fuera del cine convencional, como puede ser en los relatos no lineales, en fan footage, la realidad aumentada. Y bueno, yo diría que en el fondo la Casi Negra lo que representa es una plataforma, o una infraestructura que nos permite a nosotros intentar entender o comprender qué somos, cuál es nuestra relación con el cine, con el audiovisual y el relato íntimo de ese proceso de búsqueda. Sí, al final el colectivo surge también de esas inquietudes que teníamos y de que necesitamos de alguna forma entender qué significa el audiovisual para nosotros, qué significan las imágenes, qué significa el cine y a partir de ahí, pues, bueno, llevamos unos tres años con el colectivo, estamos en continuo proceso, en continuo cambio, nuestro punto de vista cambia continuamente y bueno, es un poco la base sobre la que se sustenta todo el colectivo, es un poco esa apertura a cambiar y a que seamos una especie de colectivo en base beta continuo. Sí, esto sufre también un poco de un acto de rebeldía, ¿no? Porque venimos de mundos, pues, de propuestas cinematográficas más convencionales, de la publicidad, de la teoría cinematográfica y a veces un poco todo eso nos constriña un poco, como que no es un campo que nos permita expresarnos acuertamente o de una forma completa y ahí surge la casinero, ¿no? Como una plataforma que nos permite, pues, todo eso lo que nos hace en otro sitio, hacerlo aquí, ¿no? Sí, básicamente es nuestra mejor vía de escape para todas las necesidades que nos puedan cubrir estructuras más convencionales o estructuras en las que todos trabajamos pero que al mismo tiempo, pues, no nos permiten quizá hacer ciertas cosas por lo que conlleva de rígidas o son estructuras rígidas muy difíciles de cambiar, pero bueno. Bueno, para la charla que vamos a dar ahora vamos a utilizar el hashtag de CinesinCine, así que cualquier duda, pregunta, crítica que queráis hacer nos la podéis dirigir a arroba la casinera en Twitter con el hashtag CinesinCine y María que está aquí detrás del ordenador puede ir contestando las dudas o si nos insultáis, pues, se puede cabrear con vosotros o algo por el estilo, ¿vale? También en nuestro blog creo que está ya habilitado un post en el que hemos incluido todos los links que van a, que vamos a, de los que vamos a hablar, todos los vídeos de los que vamos a hablar y el contenido que vamos a incluir en la charla, con lo cual también se puede comentar en el propio blog todo lo que se os ocurra. Vale, bueno, entonces devolvemos la conexión a París, ¿no? Y empezamos con el primer punto, ¿qué fue el cine? A ver, sí, esta charla en realidad, como decíamos antes, parte de un montón de dudas que teníamos y que forman parte del proceso propio del colectivo. Lo que hemos hecho a lo largo de esta charla es pararnos en cuatro puntos de kilometraje que para nosotros son muy importantes. El primero es el origen del cine o el origen, más bien, del cine como producto, ¿no? Como industria cultural. Después vamos a un segundo punto de kilometraje que es muy importante para nosotros que es en los años 60 cuando surge la política de los autores. Después nos vamos a hablar de los modelos de transición que surgen en el contexto en el que aparece de repente Internet, en el que aparecen las nuevas tecnologías y que todo explosiona. Y, por último, vamos a cerrar con las dudas que nos angustian y que son las que también nos ayudan a avanzar. Y, bueno, esto lo he explicado para que no nos perdamos porque a lo mejor tenemos bastante tendencia a dispersarnos y creo que está bien que sepáis un poco cuál es el guión que vamos a seguir. Así que, bueno, empezamos por el principio y el principio, como decía Carlos, es el principio del cine. Pero si nos paramos aquí es por algo que a la canseñera le interesa mucho, es algo que más que ha estado presente siempre en su trabajo y es el cine como producto industrial, que es un poco lo que nos agobia a nosotros. Y, como decían ahora Auri y Carlos, es también lo que marca nuestro signo vital, porque cada uno de nosotros trabajamos para la industria del cine de una manera u otra y alguna vez esas frustraciones es la que nos empuja a mantener la canseñera y a que la canseñera vaya por otras vías. Entonces, yo creo que es muy importante a la hora de plantearse determinadas preguntas sobre cómo hacer un cine sin cine o sobre cómo considerar el cine en el siglo XXI, es volver hacia atrás y ver dónde está el origen del problema. Y el origen del problema, para nosotros, lo hemos discutido muchas veces y creo que en eso estamos todos de acuerdo, es el momento en el que ese invento que surge a finales del siglo XIX y que nadie jamás en la vida se va a pensar que, primero, que iba a considerarse un arte y, segundo, que iba a dar dinero, que era el cinematógrafo, se convierte en un producto, ¿no? En el momento en el que el cine se cobra. O sea, para mí el cine, bueno, para mí, para muchísimos estudiosos, no es la máquina que los lumières idean para registrar cosas, sino es el momento en el que los lumières presentan ese invento en un café de París y cobran entrada. O sea, la madre del Cordero en realidad es cuando se tiene que pagar para ver eso. Y, bueno, yo creo que este origen del problema, que no sé hasta qué punto se pensaba las consecuencias que iba a tener, pues nos sigue pesando hasta nuestros días. Y yo creo que ahí está la primera de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿En qué momento el cine se convierte en una industria cultural? ¿En qué momento el cine se convierte en un producto? ¿Y por qué? Porque esto no es simplemente una cuestión económica. Lo que sucedió en el cine fue que, para justificar que se tenía que comprar una entrada, pues se tiene que buscar un modelo. ¿Por qué se tiene que buscar un modelo? Pues porque evidentemente era mucho más fácil cobrar una entrada. Pasaba en aquella época y pasa ahora también. Cobrar una entrada para ver una película que te hace llorar, que te hace reír, que entiendes, que dura 90 minutos y que poco justifica que te haya gastado ese dinero, que no para ver un espectáculo que te obliga a pensar. Y, bueno, pues en este momento, cuando surge el modelo de representación institucional, no quiero meterme mucho con esto porque soy muy pesada con este concepto, pero sí que creo que es importante ser conscientes de en qué momento surge un modelo de cine que dura hasta nuestros días y que todavía, más de 100 años después, nos sigue impidiendo que, por ejemplo, el trabajo que haga la Casa y Negra pase en una sala de cine o en un festival. Entonces creo que es muy importante entender que el momento en el que se crea un modelo de representación muy particular, que se podría considerar entre comillas como cine comercial o cine clásico o cine asociado a un modelo de Hollywood, no surge por azar. O sea, surge porque hay determinados parámetros económicos e ideológicos que hacen que el cine se convierta en una industria y empezar a fabricar películas como las que se pueden ver hoy en cualquier sala de cine. Y esto es muy importante porque si hacemos un poco de perspectiva histórica nos damos cuenta de que no ha cambiado el asunto desde más de 100 años. Y, bueno, pues este es el primer punto en el que nos queríamos parar para pensar por qué el cineasta en el siglo XXI quizá debería pensar que ese modelo tiene que cambiar. Elena, soy domédico. Sí. Perdona, que te voy a cortar un segundo porque nos dicen en el chat que hay algunos problemas técnicos, se corta un poco la conexión. Ah, vale. Sí, perdonas un rato, vamos a ver un poco qué es lo que falla y puedes volver a empezar. Bueno, no volver a empezar, puedes seguir. Me ayuda. No, pero el agua, ¿eh, Elena? ¿Qué hacemos? ¿Elena? Tú como que estás conectada. Sí, con este móvil. Ah, vale, vale. ¿Quieres pasar? ¿Quieres comentarlo? No, igual podrías conectarte con el cable este. ¿Cómo? Porque igual hay dos móviles que están emitiendo y... Vale. Con este cable. Vale. ¿Puedes grabar? Sí. Problemas en directo. Bueno, pero en el próximo problema del directo vamos a... Volvemos otra vez con Elena. ¿Elena? ¿Elena? Sí. Pues... Hola. Cuando quieras. A ver, no sé de dónde ha estado el problema técnico exactamente, pero... Bueno, voy a retomar un poco por lo que es, como decía antes, si puedo permitirme la expresión, la madre del cordero. Que es el momento en el que se junta la construcción de un modelo cinematográfico, determinados parámetros económicos y determinados parámetros ideológicos. Y se constituye eso que se llama modo de representación institucional en un campo más teórico, pero que con grandes comillas también podríamos llamar el modelo de Hollywood o el cine comercial, un poco... Creo que más o menos todo el mundo tiene en la cabeza el tipo de cine al que me estoy refiriendo. Y decíamos que esto era importante, es muy importante pararse en este punto, para darse cuenta de que si una película, o lo que consideramos como ese tipo de cine comercial, hollywoodense, institucionalizado, tiene determinada forma o cumple determinados modelos, si una película tiene que durar entre 90 o 120 minutos, si una película tiene que ser siempre comprensible, si una película, la mayor parte de las veces tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace, no es por casualidad. O sea, el cine naturalmente no era así y ni siquiera se inventó para que produciera ese tipo de relatos. Si existe ese modelo es porque en determinado momento interesaba. ¿Y por qué interesaba? Pues porque, como siempre, había que vender. Entonces, como lo podéis comprender, es muchísimo más fácil hacer que la gente pague un dinero para ver una película que dura, o para ver un espectáculo que dura entre 90 y 120 minutos, donde vas a entender todo lo que pasa y te vas a olvidar de lo que pasa afuera. Y esto es muy, muy importante para entender por qué se forma este modelo y también para entender por qué este modelo no se va, porque hay muchísimos intereses detrás y no solamente son intereses económicos, también son intereses ideológicos. Cuando se forma este modelo, como lo dijo Noel Bartsch en su conocidísimo libro, El tragado del infinito, este modelo no se basa solamente en una duración determinada o en una estructura narrativa determinada. Tiene una implicación ideológica que es muy importante y que persiste hoy en día y que luego también se ha pasado al modelo televisivo, que es... A ver, ¿qué palabra lo he utilizado? Es que es un poco delicado. El trafondo ideológico que tiene la constitución de este modelo es que tú te olvides de que lo que está pasando allí alguien lo ha fabricado. O sea, la típica tontería de, uf, he tenido un día horrible, me voy al cine a que se me olvide todo. Ese es el punto de impresión y ese es el punto importante para entender por qué se ha constituido un modelo que políticamente y económicamente funciona. Porque cuando tú vas al cine, en este tipo de modelo, en el modelo de representación institucional, no quieres pensar cómo lo han rodado, cómo lo han montado, porque no quieres ver las costuras del traje. Lo que quieres ver es que Leonardo DiCaprio y Kate Wheeler se enamoran y que uno de los dos muere en el Titanic. Pero no quieres pensar cómo ha pasado eso. Entonces, por eso los actores nunca hablan a la cámara, por eso todas las costuras y todos los entresijos que hay entre plano y plano no se tienen que ver, para que tú te olvides de que hay una maquinaria detrás, de que hay alguien manipulando todo eso. Y esto es muy, muy importante porque va a marcar lo que para hacer este modelo y todo lo que nos entre en ese modelo, que ya un poco por defecto se considera experimental o simplemente que está fuera del modelo. Y si seguimos esta veta histórica, llegamos hasta las preguntas que pondremos al final de nuestra presentación y que es un poco los proyectos que nosotros proponemos y que otra gente que está trabajando es la misma línea que nosotros propone, que es todo el tiempo hacerte pensar por qué y por qué y por qué y cómo se hace eso. Y es un poco, yo creo, el debate importante que se plantea hoy en día, lo que es el proceso y la obra. Y eso no viene de la nada, viene de este momento particular del cine, que es un momento en el que estamos hablando de que el cine se presenta a finales del siglo XIX y empezamos a hablar de un modelo de representación institucional a mediados de la década de los 20. Pero esto se va a consolidar y va a tomar su peor cara, por decirlo de alguna manera, en el sistema de los estudios de Hollywood a partir de los años 30, 40 y 50. Y bueno, de ahí viene el hecho de que el cine se considere como un modelo industrial y que vayamos arrastrando todo ese peso hasta nuestros días. Y creo que... Me voy a callar un rato, si no me puedo tirar aquí una... No, llévanos hasta Godard, por favor. Llevanos hasta Godard. Es que siempre hacen mis sueños, siempre. Llevanos hasta Godard. Pues bueno, para llevarnos hasta Godard, chicos, tengo que seguir un poco desarrollando esta idea del modelo de representación institucional. Porque una vez que espero hayamos entendido todo por qué se genera este modelo, y aquí un interesado económica y ideológicamente, supongo que vosotros me preguntaréis ¿en qué consiste este modelo? Y este modelo tiene determinados parámetros estéticos, ¿no? Pues son los que todos conocemos, que hay un planteamiento, un desenlace, el hecho de contar historias, el hecho de contar historias es importantísimo. De hecho, es algo que todos habéis escuchado en algún momento de vuestras vidas. ¿Por qué haces películas? ¿Por qué quiero contar historias? Pues que es uno de los problemas de este modelo, ¿no? Estar obsesionado con contar historias. Pero hay otro elemento muy importante, y es que nunca se puede romper esa pared invisible que hay entre lo que se está viendo y el que ve. Es un poco también lo que se decía en el teatro. La gran diferencia y lo que acusa Bertolt Brecht cuando habla de la ruptura de la cuarta pared. Esa cuarta pared también existe en el cine. Entonces, en el momento en el que un espectador es capaz de romper esa cuarta pared, en el momento en el que el espectador es capaz de decir, hostia, no quiero olvidarme de lo que me ha pasado hoy, quiero saber, quiero dialogar con eso que estoy viendo. No quiero venir al cine y simplemente olvidarme. Es en ese momento en el que se rompe esa puerta pared del cine, entre comillas, en el que el espectador dialoga directamente, en el que le habla. ¿Por qué antes de Godard, que es lo que quiere Gabri? Bueno, también lo dice otra gente, pero ¿por qué en el modelo de representación institucional los actores no hablan a la gente? Gabriela, aquí puedes responder, me ya te he traído a Godard. Ah, vale, pero queríamos contar las cosas de Godard. Bueno, vale. Ah, da igual. Ya, sí, ya está bien. Bueno, al final, que sí, que sí, ya has hablado mucho. Pero muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. Que, sí, bueno, ya con eso llegamos a esta Godard, que es lo que yo quería. Yo, de hecho, cuando tenía un poco de arme hoy, claro, ahí es cuando se instaura el modelo de autor, ¿no? El concepto de autor en el cine. Y es como, bueno, hablamos ayer. Es la primera gente, las primeras personas, de hecho, primero fueron críticos antes que cineastas, que tienen conciencia de que hay una historia del cine anterior a ellos, ¿no? Que hay gente que ya ha trabajado, que ya lo ha pensado y que existe antes de que ellos piensen en el cine. Entonces, ellos quieren inscribirse como individuos, o sea, demostrar lo que ellos piensan o transmitirlo o cómo lo perciben y diferenciarse de los demás, ¿no? Y de ahí surge un poco la política de los autores, que, bueno, Joder, sería uno que podríamos identificar, ¿no? Bueno, toda la gente de la Lubez Vag y demás. Pero, bueno, eso, digamos que es la forma bonita, la forma telenovela de contar las cosas, ¿no? En verdad lo que pasa en esa época es que hay una revolución industrial, una revolución industrial audiovisual, en el sentido de que se generan, se fabrican equipo de cine, cámaras de reporterismo, micrófonos... Bueno, el caso es que ya le hace falta que rodes en un plató, en un estudio y que tengas un montón de gente sino que puedes salir y ser mucho más dinámico y mucho más rápido. Entonces, junto con esta línea de pensamiento después de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de reflexionar sobre la historia del cine y de inscribirse como individuo, todo eso son elementos, pero la gran revolución es la tecnológica, lo cual permite el nacimiento, pues, del... Problemas técnicos. ¿Problemas técnicos? Sí, eso lo está bien. Ok. Vale, pues continuamos. Sí, bueno, nos habíamos quedado, bueno, no sé exactamente... Comodoro en los autores. Pero bueno, sí, Elena nos había llevado a rodar, hablábamos de la política de los autores, de los primeros cineastas que tienen conciencia de que hay una historia del cine previa a ellos y principalmente de la revolución tecnológica que tuvo lugar en ese momento, por el cual se podía sacar del cine de los rodajes y de los estudios, sacar a la calle, hacerlo todo mucho más fácil y dinámico. Esta revolución tecnológica, viene bien que hablemos de ella porque nos lleva directamente a la revolución tecnológica de nuestros días, ¿no? A la siguiente a nivel audiovisual, que es en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo y que ya te paso al contexto tecnológico en el que nos encontramos ahora y ya te dejo con respecto a lo que, a lo que habíamos traído a rodar y por qué habíamos tenido la política de los autores, es muy importante tener en cuenta el contexto porque parece una tontería esto de que se pudieran sacar las cámaras a la calle, pero si hay una reivindicación de los autores y se pueden sacar las cámaras a la calle, es porque de alguna manera, de una manera muy física, muy directa, es salir del estudio y esto es algo que a nosotros nos parece una tontería porque hoy en día todo el mundo, muchísima gente tiene una cámara en el bolsillo, pero imaginaos cuando para hacer una película había que pasar todo un estudio y ni siquiera se hacían exteriores, o sea, los exteriores eran en un estudio. Entonces, en el momento en el que Rossellini en el año 46 hace paisa y puede sacar la cámara y grabar en directo la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en Italia, es un momento en el que físicamente se pueden reivindicar como autores, como yo, oye, yo tengo mi cámara y salgo y la grabo, que es una manera muy directa y que es un poco, para mí, tal y como yo lo veo, lo que está pasando ahora, de qué manera el contexto y de qué manera la tecnología que tienes a tu alcance, determina la reivindicación que tú haces como artista o como cineasta en ese momento, porque a lo mejor ahora suena un poco carca esto de reivindicarse como autores, pero hay que entender que en ese momento era muy importante reivindicarse como autores porque se estaban reivindicando contra un sistema que solo permitía rodar dentro de un estudio y dentro de un estudio con todo lo que significa la palabra dentro, o sea, dentro físicamente y dentro de un sistema. Y, o sea, era un paréntesis que quería... Sí, no, está bien, ¿no? Como apunte, y sí, claro, dentro de un estudio supone una serie de restricciones, una serie de subordinaciones al producto final, ¿no? Al rendimiento del producto final, que obviamente un rodaje más ligero y fuera del estudio y en la calle, en un equipo mucho más reducido, te permite decir lo que te apetece con mayor libertad, ¿no? Otra cosa es que luego lo digan mejor o peor o le interesa más o menos. Sí, yo creo que por eso Godar es un muy buen ejemplo, además gente que nos guste más o menos, porque es el tío que primero que reivindica ser autor y el que hoy en día está diciendo ya no hay que ser autor, porque es el cineasta que para mí mejor ha entendido lo que significa ser hijo de su tiempo, ¿no? Y se tiene apta de su tiempo y trabajar en el tiempo en el que vive. En los años 60 había que reivindicar ser autor, porque había que luchar contra un sistema que te metía en un estudio y hoy reivindica que hay que no ser autor para poder vivir en el tiempo en el que vive, con internet y con cámaras en el mundo. Sí, sí, a Godar le paso un poco como a Kate Moore, ¿no? Que en cada época siempre está la última. ¿Por qué? Dicen por aquí dos cosas interesantes, Isidro decía que era quizás mejor hablar de una revolución científico-técnica, y estoy de acuerdo, y Snapchat nos dice que ahora nos quieren vender autores, pero en la mayoría de casos tenemos menos ejecutores. Bueno, sí, me imagino que habría aquí el caso por caso, pero con Snapchat ¿verdad? Con Godar no te metas. No, creo que no puedo se meter con Godar, o sea, se refiere más a, bueno, a esta estructura convencional de la que hablamos, pero sí que es cierto que ahora mismo el cine, tal y como, de hecho, de ahí es nuestra huida hacia adelante, ¿no? La huida hacia adelante de la casiñera viene un poco por ahí, porque a pesar de que ya hemos salido del estudio, a pesar de que ya no es necesaria unas estructuras tan rígidas para mover esas cámaras que pesaban un quintal, a pesar de todo eso, se nos sigue imponiendo un cine muy convencional, un cine, una forma de producir que no da una flexibilidad y que no te permite expresarte de ninguna manera, ¿no? Sí, porque ahí lo que sí que es más vanguardista en el caso de la política de los autores de los 60 es el texto en sí, ¿no? Pero luego la forma de difusión, distribución, la manera de llegar y de consumir el producto y el concepto producto introducido en un mercado sea más o menos mayoritario, es exactamente igual que antes, ¿no? Ahí no hay ninguna revolución, en ese sentido no hay ninguna revolución, cosa que nosotros creemos que en el contexto actual sí que la hay, pero bueno, la habrá mejor. La habrá, sí. O bueno, si alguien nos quiere llevar la contra respecto a eso, pues nos lo llevará. Yo quería haceros una pregunta, y es, bueno, hemos visto como este tema, es que el tema del autor a mí me... Venga, venga, vamos, nos preocuparemos más, el tema del autor, esto simplemente es la revolución. Uy, a ver si... Ah, no, vale, no es mí. Vale, no, me parece muy interesante que Goddard haya pasado de querer ser autor en su momento a no ser autor ahora mismo, y me parece interesante también la reflexión entre autor asociado al estudio, y ahora como la técnica ha evolucionado y salimos fuera del estudio, ya tiene un interés el tema del autor, pero me gustaría saber cómo veis esa relación autor-consumidor en el momento, vamos, en vuestro tema también, en el tema del consumidor, supongo que Goddard también lo hablaréis, pero, quizá estaría bien también relacionado con el tema de autor, es decir, cómo se relaciona el autor con los consumidores, ¿no? Cómo cambia esa relación entre el productor y el consumidor, o sea, cómo ahora se ha desviado ambas cosas, ¿no? Ya, yo diría, bueno, primero que Goddard sigue considerándose autor, simplemente considera que un autor, bueno, un titular que digo, ¿no? Hace unos meses y crea algo interesante que es que un autor no tiene derechos, no tiene deberes. Pero vamos, está mal, ¿no? Me encanta la frase y transmite mucho, ¿no? El contexto este de conflicto, ¿no? De gente que igual cuesta más o menos de acuerdo, pero en posiciones un poco enfrentadas, en ese sentido, yo creo que el contexto científico-técnico de hoy te permite tanto cuando el emisor se considera autor como cuando el emisor no se considera autor, lo hablamos un poco ayer, ¿no? Cuando yo decía que yo dialogaba con Antonioni, en el sentido de cuando hago un remix con imágenes suyas y demás, lo que sí que te permite es antes ese diálogo siempre era vertical, ¿no? Siempre estaba el que emitía y el que recibía, consumía y acataba. Y hoy en día, si enuncie desde una posición de exigencia de reconocimiento de ese autor o se enuncie sin esa exigencia, lo que sí que tiene la capacidad el receptor y lo que le convierte luego en un consumidor en ese sentido, desde mi punto de vista, y igual creo que es una postura que igual tampoco estamos todos de acuerdo dentro de la casi negra, es el hecho de que tú puedes establecer un diálogo, tú puedes responder y ese emisor recibir lo que tú opinas, lo que piensas o lo que te ha transmitido, cosa que antes en un sistema, aunque sea la política de los autores en los 60, seguía siendo eso, se anunciaba un texto, se recibía y se consumía, ¿no? Hoy en día, tú, ya te digo, puedes creer en la figura del autor o no, pero lo que sí que tiene posibilidad el que lo recibe es de contestar a eso y establecer un diálogo. Yo creo que ese diálogo, o de establecer un diálogo es un tal, yo creo que ese diálogo antes siempre era vertical. Sí, ahora también hay un factor que es, volviendo un poco a lo de la cuarta pared, digamos que la situación actual lo que ha hecho ha sido romper esa cuarta pared y ahora mismo el espectador, el consumidor se pregunta también cómo se hace lo que está haciendo. O sea, ya el diálogo es mucho más intenso entre la película y el propio espectador, porque además uno puede llegar a casa, ver una película y llegar a casa y contestar a esa película o a otra película, con mucha facilidad, ¿no? Y de hecho lo hace mucha gente, es decir, tú no lo ves en YouTube y hay gente que simplemente se graba a sí mismo diciendo lo que piensa de una película o de lo que piensa de esto o de lo que piensa de lo otro, ¿no? O sea, ha cambiado completamente la forma de interactuar con las películas y la forma de ver las películas también porque antes era como algo completamente inalcanzable, ahora ya hasta mi madre coge el móvil y graba un vídeo a su sobrino que acaba de nacer o a quien sea, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que es como más ha cambiado el cuadrillo. Sí, con el fanfote, por ejemplo, o sea, nosotros en las asociaciones lo practicamos mucho, ¿no? Con material de autores que a nosotros nos gustan y esa reinterpretación, ¿no? Ese remix que haces con sus imágenes, en el fondo, ese diálogo yo quiero pensar, o yo lo percibo así, que aunque no llegue a él directamente, yo sí que estoy estableciendo un diálogo con él. Bueno, cuando Antonio identifico que está muerto, ¿no? Pero cuando yo hago un remix de sus imágenes, cuando yo hago una reinterpretación, estoy estableciendo un diálogo. Tengo el poder hoy en día, el contexto, la tecnología te permite mantener un diálogo, cosa que yo creo que antes era imposible. ¿Nos dicen por aquí? Sí, Jorge ha dicho, Jorge acaba de decir ahora, pero si Guadá decidirá que no es autor daría igual y en eso es un tema que hemos estado hablando últimamente que en la que era sí, ya da igual. O sea, tu decisión de ser autor o no ser autor ya no importa, porque es que estás expuesto, o sea, automáticamente. O sea, ya no, ese derecho que conlleva a ser autor ya no existe. Sí, a mí me gusta hablar también de la contraposición o la relación que puede haber entre autor, entre la autoría más bien y la reputación. Entonces, a mí cada vez más me gusta hablar de reputación, yo creo que la autoría. Porque la autoría, digamos que entender la autoría como algo inevitable, porque tú haces cosas, pero que esa autoría, en lugar de que esta energía, indefinir esa autoría, esa autoría llega de alguna manera indirectamente porque tú tienes una reputación, ¿no? Es decir, y eso para mí es interesante porque otra pregunta que os quería hacer es, cuando se establece ese diálogo, lo que puede ser interesante es que la actividad de reflexión de gente como vosotros, de cualquier persona, ya no depende solo de un producto final, ¿no? Sino que, por ejemplo, el concepto de curator, por ejemplo, de internet se está dando mucho, una gente lo que hace es seleccionar contenidos y esa selección le da mucho valor a esa persona. La gente confía mucho en su capacidad de seleccionar y eso le sigue y diáloga con él. Y también el mismo diálogo del que hablabais, de alguna manera, algunos incluso, entenderían el curator, incluso como autor. De hecho, yo he dicho algo así, es muy interesante. Sí, de hecho, después vamos a hablar sobre ellos, cómo se está, cómo se está, cómo la crea, o sea, el crear, viene a ser lo mismo que gestionar, o sea, de alguna forma, ¿no? En el contexto actual, sobre todo. O sus funciones, en la torta del cine, hasta el siglo XXI. Sí, a ver, vamos a... Sí, un montón de... Yo quería, quería un poco, perdonad, quería un poco contestar algunas cosas interesantes que están diciendo por el chat, de Ana, de Ana y Marta. Han dicho dos cosas que me gustaría contestar. La primera que han dicho es, Godard no decide que es autor, pero viene a una tradición de críticos de sus cines dispuestos a categorizar y indicar a la figura... Bueno, lo estoy leyendo todo. Sí, bueno, eso justamente es la primera cosa que hemos dicho. ¿Por qué nos parábamos en el segundo punto de kilometraje, en la política de los autores? Para explicar que no podemos demonizar ahora que en los años 60 un grupo de cineastas se reivindicaran como autores, porque justamente en ese momento y en ese contexto era muy importante reivindicarse, no solamente frente a un modelo de representación institucional y frente a un modelo de estudio, sino si lo queremos llevar incluso más lejos, podíamos ir hasta el momento político que es el momento de la posguerra, cuando también, de alguna manera, muchas nacionalidades, en este caso la francesa, la alemana, la italiana, tenían que reivindicarse en tantos tales frente a un conflicto mundial que fue la Segunda Guerra. Eso, por un lado, por eso es muy importante entender el contexto en el que surge lo que se llama Nouvelle Valle, porque se reivindican o después dejan de reivindicarse como autores, como grupos, etcétera. Y la segunda cosa que decían, que también me ha parecido muy importante, dicen que este diálogo, por lo que decía Gabri, la referencia que hacía a las expropiaciones o a Alcuncutex, a retomar un texto de Antonioni o de Godard o de, no sé, o de Grifid o de quien sea, o incluso a que todo el mundo, lo que decía ahora Carlos, que su madre pueda grabar a su sobrino por la cámara en un móvil, evidentemente eso no es nuevo. Y no solamente no es propio de internet, como dicen Ana y Dani, no solamente no es propio del vídeo que surge a finales de los años 70, sino que en el momento en el que se empiezan a comercializar cámaras de Super 8 o cualquier tipo de dispositivo que grabe de manera doméstica, que fuera accesible para una gran clase media, o sea, el relato de la vida diaria y la posibilidad que tiene una clase media de grabar, eso ya estaba, eso no es propio de internet. Y esto es importantísimo para entender, Doménico, por la pregunta que nos hacían de los prosumidores, porque nosotros hemos desarrollado este concepto de consumidor.mov y por qué nos preguntamos qué ha cambiado de verdad internet a la hora de concebir un lenguaje audiovisual, de concebir una comunicación audiovisual. ¿Por qué hablamos de prosumidores ahora y no hablamos de prosumidores en los años 80, cuando surgen las cámaras de vídeo? Y yo creo que, respondiendo un poco a lo que decían, a la pregunta que decían a Nadia, ni a la pega que ponían, que es con el propio internet, yo creo, he pensado mucho sobre eso, no he llegado a una conclusión concreta, pero yo sí que siento, tengo una pulsión, al menos una pista, y es que si hay algo que ha cambiado, importantísimo, y eso yo creo que es muy difícil de discutir en internet, ya no es, evidentemente, la producción, ya no es que todo el mundo pueda grabar, o que haya mucha gente que pueda grabar, o que ya no se tenga que ir a un gran estudio de Hollywood, ni siquiera ser un autor del séptimo arte para grabar, pero sí que es muy importante distribuir. Para mí, en el momento en el que tú puedes hacer que tu obra la vea muchísima gente, tu obra o el vídeo de tu sobrino, me da igual, pero no solamente en el momento en el que productor y consumidor se hacen uno, sino en el momento en el que productor y consumidor se hace distribuidor, en el momento en el que no solamente tú grabas el vídeo de tu sobrino, no solamente tú haces tu diario íntimo, o tú haces un relato de las anécdotas que te pasan, lo grabas con tu móvil, o con el vídeo en los años 80, o con el Super 8, o la cámara de Super 16 en los años 60, sino en el momento en el que eso se hace público, ahí, ahí es donde yo creo que realmente está el punto de inclusión importante para que nos plantemos todas estas cuestiones. Hombre, es que si no se hace público, no hay diálogo. Y no solamente no hay diálogo, sino que en el momento en el que aparece internet, en el que aparece YouTube, en el que aparece Vimeo y todos los canales que todos conocemos, o lo que estamos haciendo ahora mismo, en el momento en el que esta conversación se convierta en pública de una manera tan fácil, es en el momento en el que tú te saltas todas las estructuras, en el momento en el que no tienes que depender de un dispositivo crítico que diga si lo que tú estás haciendo es cine o no, en el que no tengas que depender de un festival que seleccione tu película o no, en el que no tengas que depender de una sala de cine que decida exhibir tu película o no exhibirla. Porque, no sé, yo creo que muchas veces también nosotros hemos aprendido a mitarnos complejos, porque igual viene alguien y dice, pero estos tíos tontos que hacen aquí hablando de cine si ni siquiera han hecho un largometraje. Es que a lo mejor no queremos hacer largometrajes, es que a lo mejor no necesitamos pasar por toda la estructura que hay impuesta para que se nos considere cineasta, sino que preferimos hacer lo que hacemos. Y eso sí que es algo propio de Internet. Sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo y ya digo que sin esa capacidad de difusión no existe el diálogo y si no existe el diálogo sigue siendo algo completamente vertical, por lo cual para mí sí es algo propio de Internet. Y también es algo propio de Internet el acceso fácil, rápido y sin moverte de tu casa a todas esas imágenes con las que tú quieres reflexionar o dialogar. O sea, conceptualmente, por supuesto que puedes ir antes con el FanFontail o con el vídeo, pero el acceso o la base de datos que hoy en día nos proporciona YouTube, por ejemplo, y la facilidad de acceso a ella y la facilidad de pervertir todas esas imágenes, creo que hasta el contexto actual no ha existido. Entonces, conceptualmente puede haber existido, hay gente que lo haya hecho, pero el hecho de que se haya extendido y de que pueda formar parte de nuestra expresión diaria, creo que sí que también es propio de Internet. Sí, yo quería decir una cosa también. Elena, de hecho, es curioso que todo esto de la lucha a la piratería, la leising y demás, justamente se actúa en el momento en que es la distribución que cambia. Es decir, nosotros teníamos ya desde hace tiempo la capacidad de hacer cine casero, doméstico, ¿no? Pero como la manera de consumir su cine, el cine que habláis antes, el cine, digamos, el uso de cine sigue siendo la misma, ellos no estaban preocupados. El momento en que esa distribución empieza a estar en crisis o de alguna manera cambian en los paradigmas, es el momento en que toda esa industria intenta cerrarse e intentar proteger hasta el final un modelo que, bueno, no sé si... Sí, que le inlucra, que le inlucra, que es normal, no está en el filtro humano, ¿no? Sí, ellos, o sea, el sistema de alguna forma fagocita lo que le interesa y lo que no le interesa, o sea, con lo cual los medios de distribución, o sea, son su filtro para no hacer permeable el sistema. O sea, ellos facilitan los medios de producción, pero luego los medios de distribución los hacen complejos. Lo que ocurre es que con YouTube eso se ha cambiado, o sea, tú ya no necesitas de una distribuidora para publicar tu película. Ni siquiera tu largometraje, porque ya hay maneras de jugar tu largometraje, bueno, a la comercial de la blog no, pero hay otros sistemas donde sí que puedes hacerlo, o distribuirlo, o ponerlo a la venta y que compre un DVD o lo que quieras, ¿no? O sea, tienes muchísimas posibilidades en ese sentido. Se está rompiendo el chat, súper interesante, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? A ver, sí. Mucho más interesante el chat que no, eso sí. A ver... Bueno, de todas formas, ¿no debería pasar un poco? O sea, porque todos estos temas son temas que vamos a tratar globalmente, o sea, todo esto está tratado continuamente. Sí, aquí sí, luego uno con una última cosa, Carlos Cámara dice que hablar solo de gestos de Internet es un poco de hace corto, sin días que lo permitan, si la creación digital de contenido es un abaratamiento de programas de edición, no podríamos hablar de nuevos métodos de expresión. Sí, pero creo que eso es la forma de aterrizar diferentes flujos de pensamiento o ideologías. Yo lo que concibo en ese sentido es que Internet es una herramienta tan potente, bueno, de hecho, tan potente que los gobiernos y los núcleos económicos ni siquiera saben a veces cómo pararla. Que sí, obviamente, al final habrá diferentes caminos, diferentes vertientes que se sentarán según diferentes ideologías. Pero es que Internet como herramienta potente muchas veces se salta a esos pasos y te da esas posibilidades. Porque, por ejemplo, en YouTube hay muchos clips, vídeos y películas que te capan las cuentas y las tienes. Pero es que si no vete a Vimeo y en Vimeo no te lo hacen. O sea que al final siempre hay como salidas mientras existe esta batalla como ideológica de diferentes opciones, que ya pasaremos a hablar de eso. Derechos de autor, Creative Commons, una ideología más hacker de obra libre. Mientras tanto, yo puedo bajarme todo lo que yo quiera de YouTube de Antonioni y hacer mi fanfute. Y si no tengo modelo de negocio y no quiero lucrarme con ello, yo puedo enseñárselo a quien a mí me apetezca y definirme como individuo y establecer ese diálogo del que yo hablo. Y eso para mí lo da la herramienta Internet. Pero bueno, es completamente discutible. Si queréis vamos avanzando, sí, porque si no no vamos a llegar ni a una cuarta parte. Internet, ya vamos a empezar un poco en la parte que es quizá más crítica con todo lo que he conllevado de Internet, porque en realidad Internet tiene una cualidad que no tiene, que es que al dar acceso libre a Internet a todo el mundo, eso ha provocado que haya gente de una ideología o de otra, que haya gente del sistema y de fuera del sistema. Entonces, como decía Gabriel, si a ti no te permiten colgar un vídeo en YouTube porque tiene derechos de autor, lo colgas en Megavloat o lo colgas en donde sea. Acabas de cerrar Megavloat y dentro de nada saldrá otra herramienta con la que podés trabajar. O sea, continuamente se replica tanto el sistema mismo, es decir, busca formas de cortar la libertad de la gente y al mismo tiempo también se replican las formas de responder a esos sistemas que pretenden parar algo que no encuentran el sistema. Es un poco lo bueno y lo malo al mismo tiempo de Internet. Si mantenido digital no podríamos distribuir porque no podríamos editar fácilmente, o sea, pero bueno, o sea, que digo, tú, a nivel pragmático, técnico, tú, el pirateo, lo dices, Jorge, lo puedes llevar a cabo, ¿no? O sea, otra cosa es que mientras nos peleamos por obra libre, por qué a ti somos, por qué a ti como un flux copilet y tal, yo lo puedo hacer y eso existe, ¿no? En el momento en el que a ti, o sea, si realmente quieres ir contra el sistema, el sistema no te importa, con lo cual la ilegalidad y tampoco te importan. O sea, creo que todos nos hemos bajado películas piratas, con lo cual tampoco es algo que no sea ajeno, ¿no? El hecho de que aunque a ti no te lo permitan, aunque no te pongan sistemas para hacerlo, lo puedes hacer igualmente. Con lo cual, al final, todo el resto de mecanismos que se están creando, como Creative Commons, como Popilex, como cosas así, en realidad tienen sentido, pero no tienen sentido porque lo vas a hacer igual. No importa, ¿no? Mientras tú no crees un producto y lo introduzcas en el mercado, es que no se te puede penalizar. Efectivamente. Creo yo, vamos, no solo no más tú. Entonces, vamos a avanzar. Elena, nos rescatas un poco. A ver, voy a dar un poco de debate porque este debate es muy interesante, pero creo que quizás lo podemos retomar al final. Y, de hecho, muchas de las dudas que están surgiendo aquí, por ejemplo, ahora hablaban de Remix, recreación, etcétera, etcétera, es lo que queríamos plantear en el siguiente punto, que ya es un poco el tercer punto de kilometraje, como decíamos antes, que son los discursos en transición. O sea, ¿qué le pasa a la gente cuando de repente se encuentra con una herramienta como Internet, como un contexto con Internet, que puede ser todo lo discutible que queramos? Y, de hecho, lo vamos a discutir. Pero pasa algo. O sea, surge Internet, surge YouTube, y empiezan a aparecer modelos de cine, de película, que, de hecho, pasan por la estructura tradicional de producir la película, montarla, presentarla en festivales, después distribuirla en DVD o en sala de cine, pero que contienen algunos de los elementos de Internet. Y queríamos hacer otro parón en este tipo de modelos de transición. Y aquí también... Elena, para terminar un poco la perspectiva histórica y cómo llegamos al modelo de Internet, hay una parte que creo que es importante y que hay que tener en cuenta, y es que si en los 60 se creó este concepto de autor, o sea, se creó esta política de los autores y se creó una política en la que el autor buscaba al individuo, se buscaba a sí mismo a través de las imágenes, de alguna forma esto fue degenerando y llevándose hacia otro lugar, ¿no?, y que los lleva hacia el mundo en el que vivimos actualmente. O sea, es este concepto de que los hippies se convirtieron en yuppies, es decir, gente que abogaba por una libertad, que abogaba por lo común, terminan... y que buscaba su propia identidad, terminan valorando únicamente su propio... a ellos mismos como individuos y el ser... o sea, el centro del mundo está en ellos únicamente, ¿no? Todo esto, bueno, es una teoría de una señora que se llama Ayn Rand, que creó una especie de corriente de pensamiento que se llama individualismo radical, y que gente que se adhirió a este movimiento de individualismo radical, pues gente tan famosa como Alan Greenspan, que nos han llevado de alguna forma a la situación actual de neoliberalismo. Todo esto encuadra de alguna forma con el mundo de Internet, porque Internet y todas las empresas que hay en Internet, desde YouTube a Vimeo, Facebook o Apple, todo este tipo de empresas, son empresas que provienen de esta filosofía, de la filosofía del individualismo radical, del yo valgo más que nadie y lo tengo que hacer, lo tengo que hacer saber. Internet permite de alguna forma que tú demuestres que tienes talento, y si con Internet no demuestras que tienes talento, es que no vales una mierda, ¿no? ¡Talento! Este pensamiento que creó la señora Ayn Rand, iba un poco por la línea de intentar hacer que no existan unas estructuras organizativas, que no exista el Estado, que no existan las instituciones, de manera que el individuo se pueda gestionar a sí mismo. Que en un principio, es decir, si lo ves así muy superficialmente, puede tener su sentido, pero que las consecuencias son devastadoras, y lo estamos viviendo ahora mismo en la crisis económica en la que estamos sumergidos, donde el liberalismo económico ha provocado la situación actual. Si, bueno, toda la presentación, todo lo que estamos hablando, está salpicado de ejemplos, ¿vale? Y de algunos vídeos, que os recomiendo que veáis a posteriori, ¿vale? Y hay un documental muy interesante que se llama All Watched Over My Machines of Love English, de Alan Curtis, donde se habla precisamente de este tema, ¿vale? Cómo Ayn Rand, Internet y neoliberalismo nos han llevado hasta esta situación. Luego hay una película que se llama El Manantial, de Fountainhead, que está basada en una obra de Ayn Rand, y que habla sobre un arquitecto, aquí tenemos a arquitectos cerca, que en la película, de alguna forma, lo que busca es imponerse por encima de la sociedad. O sea, él no quiere que la sociedad le diga, no quiere tener un diálogo con la sociedad. Es él, él que lleva la razón, y él es el Dios supremo, y el que sabe cómo tiene que construir un edificio, ¿no? Es un poco la primera, o sea, está basada en la primera novela de Ayn Rand que, de alguna forma, quería llevarnos a esta idea de que el individuo está por encima de todo, ¿no? Dice la Magdalena que, cuidado, cuidado, que Ayn Rand le renegó de la película. Sí, sí, no, pero de la película es posible que renegara, está claro. Pero la idea del individualismo, la idea esa, sigue estando en la... que está en la novela, está en la película. Obviamente puede ser que renegara allá. Tampoco lo sabía, que había una novela de la película. Sí, bueno, eso da por igual, ¿no? Porque normalmente la gente que escribe renegara a la gente de la película. Renegara a la película. Eso. Espera, gracias. A ver, a ver, aquí dice, no ha dejado de adaptar, en realidad, lo que es una mala parodia del... No te dicen leer los comentarios, porque así se quedan grabados. Ah, vale, muy bien. Sí, pues, la Magdalena dice, no le dejaron adaptar el guión, en realidad la película es una mala parodia del libro. Los personajes son alegorías. Y la alegoría se perdió la peli. Vale, vale. Nada, tiene una lectura un poco diferente de la Magdalena. Sí, un poco, sí, sí. Bueno, no, no, eh... Nos quedamos con el concepto de que... Y podemos hablar, sí, sí. Lo define como objetivismo. Bueno, pero yo... Vale, pues ahí tienes una buena discusión pendiente. Sí, no, quizá no, quizá ahora mismo no se puede hablar más de esta discusión, pero a la Magdalena le plazo a comentarlo a través del blog y que tenemos una discusión acerca del tema. Y que eso es objetivismo y no individualismo. Bueno, al final lo que queda es el concepto, con las puntadas tan poco de los hippies y los yuppies, es de que este pensamiento... ¿Cómo se llama? ¿Ideología de California? ¿Californiana? De que si tú tienes talento, Internet lo democratiza todo. Tú tienes la tecnología, tu servicio, la capacidad de discusión. Y que si tú de verdad vales con Internet, no hay problema y vas a triunfar seguro. Y si no, ahí tienes el caso de Justin Bieber. Nosotros lo harán en el futuro de esta charla, si tiene futuro la charla porque nos estamos parando en cada momento, pondremos eso en crisis o en cuestión. Y... Vale, pues retomamos un poco, por favor, Elena. Es que si no, no vamos a contar nada. Vale, vale. Retomemos. Entonces pasemos al punto 2, que es el tema de... El momento de transición. Vale, pues en este punto al que queríamos llegar, que es un poco lo que decía antes, ¿no? El modelo de transición o algunos cineastas, algunas personas que están trabajando en el audiovisual y que evidentemente se ven incluidos, como hijos de su tiempo que son, se ven incluidos por el nuevo contexto, el nuevo paradigma audiovisual en el que nos encontramos. Entonces hemos tomado algunos ejemplos que a nosotros nos parecían bastante significativos y que nos ayudan a pensar algunas de las cuestiones que pueden verse puestas en cuestión. Bueno, algunas de las cuestiones que pueden volver a discutirse cuando aparece internet, cuando aparece este contexto. La primera pregunta que lanzamos así un poco, como vemos que el chat además está calentico, esperemos que haya mucha gente que nos pueda responder, es el carácter colectivo que están adoptándonos muchos de las manifestaciones audiovisuales en las que nos encontramos hoy. Un poco, pues eso, lo que todos sabemos del rollo colectivo, las redes sociales, de por qué la gente ha pasado de repente a que el trabajo colectivo sea una parte de la reivindicación y cómo esto se puede trasladar al cine. O sea, hace diez minutos estábamos hablando de la política de los autores y de que en los años sesenta a un grupo de cineastas, porque era el momento en el que había que hacer las cosas de esa manera, se reivindicaban en tanto que autores, en tanto que persona individual, yo, François Truffaut, firmo esta película, yo, Yard Rucodá, firmo esta película, yo, Rossellini, firmo esta película. ¿Por qué ahora hay una cierta tendencia a trabajar en colectivo? Y en este punto concreto, yo creo que la manera como nos estamos comunicando hoy en día, Facebook, redes sociales, Twitter, lo que ya conoce todo el mundo, y si queréis hablar desde un punto de vista más político, el 15M, los indignados, todas las revueltas que se han organizado, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué hay una tendencia a trabajar en colectivo también en cine? Y lo habíamos todo puesto bajo un epígrafe un poco maligno, que es, ¿por qué los coentos dirigen y los hijos son un colectivo? Un poco como nos planteábamos la duda. Estaría guay algún tipo de respuestas a estas preguntas en el chat, pero las agradecería muchísimo porque mi pregunta se complementa con, ¿y si los coentos fueran tres, ¿tribirigiría o sería un colectivo? ¿Y si no fueran hermanos? Entonces, sí, bueno, la pregunta se entiende, ¿no? Porque esta fórmula así es, porque de repente alguien que trabaja en grupo, cuando el cine además es una práctica que normalmente se trabaja en grupo, es muy raro una persona, un cineasta que trabaje en la absoluta soledad, ¿por qué de repente nos reivindicamos como colectivo de cine o como colectivo audiovisual? ¿Qué hay en el sentir contemporáneo que hace que las dinámicas de trabajo vayan hacia los colectivos? Yo creo que si puede aportar algo es curioso porque esta dinámica está ocurriendo exactamente igual en arquitectura. Es decir, que arquitectura está pasando lo mismo, ¿no? Del arquitecto con nombre y tal, está pasando a los colectivos, ¿no? Y es curioso. Es curioso. Sí. No, al final hay una... O sea, sí que se ha generado una necesidad de trabajar bajo un nombre que no seas tú mismo, sino perder un poco tu propia identidad en favor de un objetivo final que es transmitir algo, ¿no? O sea, de hecho, como en la arquitectura viene a ser lo mismo y yo creo que eso sí, eso ha cambiado, ¿no? O sea, quizá porque como individuos también a nuestra generación no se nos está permitiendo acceder a ciertos lugares, por lo cual buscamos otros mecanismos para, a través de lo colectivo, llegar allí, ¿no? O sea, los Coen, por ejemplo, codirigen porque son los Coen. O sea, tienen una personalidad. Están sus personalidades... Son dos hermanos que utilizan su apellido como nombre artístico, los Coen. Yo tengo una pregunta. ¿Hay colectivos de arquitectos que construyan? Porque sé que hay colectivos de cineastas que hacen películas. Sí, hay colectivos que construyen, luego, ellos, a ver si están en el chat o pueden aportar más. Depende también de lo que te crees por construir, ¿no? Es decir, la arquitectura de fibra seguramente, por ejemplo. Sí, pues una cosa más, igual que una película de 90 minutos que te cuente una historia, pues... O por lo menos que duran 20 minutos y hay que pagar una entrada, porque igual no te cuento ninguna historia. Pues, digamos, creo, algo más cochino. Sí, una arquitectura convencional, una función más cochina. Sí, hay algunos casos. Hay algunos casos, pero siempre estamos hablando como de... Sí, de todas esas personas. Creo que en vez de TV, que es como... No sé qué es de M1, ¿no? Son como siempre parejas, ¿no? Ah, cosas de personas. Claro, es eso. Pasan de pareja ya. Entonces, no sé, muy bien. Entonces, entiendo que tu pregunta va también un poco en la dirección de decir que muchas veces, cuando hablamos de un colectivo, cambia incluso el resultado final del trabajo, ¿no? Es eso. Es decir, muchas veces, cuando hablamos de colectivo, ya cambia incluso el resultado final. Un colectivo, a lo mejor, hace arquitectura, firme, o hace procesos que, a lo mejor, una firma o un arquitecto no haría. Lo que hablábamos igual antes más de lo que introducías tú, que me lo he guardado para sacar en algún momento, es lo del contraste entre lo que puede ser reputación de autoría, ¿no? Digamos, flujo continuo y discontinuo, ¿no? El que transmite su proceso de trabajo y eso es lo que le da interés, y el que, digamos, sí que crea productos concretos que tiene que introducir en el mercado, ¿no? Pues el de ahí, pero construyen esos colectivos. Pero sí, me parece que, me parece que es complicado. Todos los colectivos de audiovisuales que hagan películas de 90 minutos. Por eso, la tontería de los hijos. Porque su película dura para... Son los hijos de verdad, yo soy bastante ignorante. Sí, se va a decir. Sí, los hijos. Aparte, la película de los materiales, a veces, es súper interesante. O sea, que la recomiendo desde aquí. O sea, fuera de la tontería de esta, es súper recomendable la película. Yo en este tema también, sobre el tema de los colectivos, siempre tengo un debate, de hecho, en las anteriores sesiones de 5Mons, las hemos tenido, sobre la identidad colectiva y la identidad en la red. Es decir, que yo, sin quitarle valor, de hecho, estamos con la identidad colectiva, yo defiendo mucho la identidad en la red. Es decir, que sea reconocible la identidad de cada persona que está involucrada en un colectivo o una... Es decir, que yo creo que, bueno, como vosotros también, ya que hemos hablado unas cuantas veces, que me parece, y de hecho, no sé si su lugar creo que ya no está, pero también hablo un poco con ellos, me resulta un poco extraño que los individuos que forman parte de una identidad colectiva desaparezcan. Incluso con mi identidad. Entonces, me parece muy rico y muy interesante que cada individuo que forma parte de una identidad colectiva pueda tener su presencia, ¿no? Eso supone un conflicto dentro de la casinera. De hecho, siempre lo dice Elena, ¿no? ¿Por qué firmamos las obras audiovisuales como la casinera y luego cada post del blog se sabe que está escrito, ¿no? Imaginaos por qué estamos un periodo de transición, ¿no? Ya tomamos alguna decisión al respecto. Yo os embajaría a tope a que sean visibles vuestros, no sé, vuestros nombres. Sí, sin embargo, si somos enteros normalmente, ¿hacia dónde va? Hay discusiones hacia aquí. Sí, no importa dejarlo. Por eso digo yo, yo os embajaría más porque, porque, o sea, a mí me ha pasado algunas veces de, por ejemplo, escribir un mail. Escribir un mail a un colectivo es una tontería. Y te interesa también con basurama y demás. Es decir, mando un mail y no sé a quién estoy hablando, ¿no? Y me parece, pues somos personas, ¿no? Y luego también, eso para promediar, pero tiene un problema que yo he vivido personalmente, que no, que no, en la identidad colectiva, es que la identidad colectiva empieza a estar por encima de cada uno, ¿no? Es decir, que a mí siempre me ha resultado raro tener que pensar si esto lo haría, si como Domenico lo haría y como, pongamos que sea la casinera, la casinera no lo haría, ¿no? Esta dualidad... Pues te encanta la incoherencia, ¿no? Es verdad que está buena. Sí, 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 pero ¿por qué, justamente? ¿Por qué tengo que tener en cuenta, por qué tengo que dar a lo que está más arriba de mí, como un... ¿cómo puede decir? ¿Por qué esto que está más encima de mí me impide de... yo, de mi identidad? Pero para mí es una liberación, porque yo como Gabriel Azurín, hago cosas que no haría como la casinera, ¿no? O sea, es como si soy... No, pero... Grupo de ir por el día y Batman por la noche. Claro, pero eso no es solamente eso. Es decir, que eso siempre... Es decir, que tú tengas como un... un entorno que te define como la casinera no impide que tú puedas tener una personalidad tuya independiente dentro de la casinera. A lo que me refieres es que que haya, por ejemplo, un debate visible dentro de la casinera, pongamos, me parece interesante, ¿no? En lugar de tener que presentar siempre... Ah, bueno, sí, sí. Si te refieres a que ya hay un discurso modificado, para nosotros eso no existe. Claro, pero para eso... La casinera es la casinera. Digamos que la casinera es esquizofrénica, porque hay discursos contradictorios. Bueno, por ejemplo, yo me he dicho que tú puedes, cada vez que escribir un post, pero lo puedes subir o bien, tú dices, mira, lo firma Carlos, pero está en el propio de la casinera. Sí, no, pero de todas formas, lo que dice Gabriel, esta personalidad esquizofrénica en el colectivo, a mí me parece muy interesante, precisamente también porque la casinera, como colectivo o cualquier otro colectivo, o sea, debe plantearse como algo que está en continua evolución. Con lo cual, esa esquizofrenia es lo que te lleva a esa evolución. La discordancia en las opiniones te permite evolucionar el propio colectivo. Obviamente no suena en muchas cosas, pero otras cosas nos separan. Por lo cual, esa manera de ver que el colectivo como ente funciona de esa manera, a mí me parece interesante, más que las personas, porque como dices, Aurel, yo al final, fuera de la casinera yo puedo hacer ciertas cosas que dentro de la casinera no hago. Claro, claro, claro. Sí, sí, eso es fundamental, porque si no, eso sería ya la clase total. No todos tenemos personalidad, mente, muy grande. Bueno, tenemos una educación marxista, nos podemos pensar cada uno por su parado. Sí, en eso estoy bastante de acuerdo con él. Lo definimos por marxismo y esquizofrenia, así funciona. ¿Por qué? Por machismo. No, por machismo. No, por machismo y esquizofrenia. Es como un ritmo. Unitario que dista la casinera y luego la esquizofrenia de cada uno de nosotros que nos permite que sigamos discutiendo. Pero sí, claro, en ese sentido la casinera es que se permite tener opiniones contra apuestas y el conflicto y pensar diferente. Lo que pasa es que es eso, ya te digo, se anuncia desde la casinera. Y a mí me parece una ficción muy interesante de esquizofrenia y de... O sea, que no es en plan que tengamos, no tenemos que levantar las manos y hacer así y entonces... Me gustaría... A ver, no. O sea, no necesitamos llegar a un acuerdo de mínimos ni... Ni tiene que haber un pensamiento único que luego transmitimos. O sea, nos permitimos cada uno. No somos el PSOE. No somos el PSOE, no. No tenemos que perder las primarias y después decir que apoyamos al candidato que ha ganado. No tenemos que hacer eso. O sea, te puedo asegurar que ha habido peleas y que se han mantenido durante mucho tiempo sobre temas ideológicos dentro de la casinera. O sea, y que abiertamente hablamos de ello y no... Quiero decir, en el propio blog de esos problemas de los que no... Sí, sí. Simplemente quería hacer un apunte que me hubiera encantado inventármelo de máximo y esquitofrenia, pero que no es mío, ¿eh? Es una coña. Es de los hermanos... De los hermanos COE, ¿no? No me ha entendido tú. Elena, es que tú te lees muchos libros. Bueno, pero eso... Que no quiero... Parece que estoy aquí consultando... Aquí es de Escobérez. Pero no me contesto para nadie. Me gusta. Pues digo tú, es que a mí no me ha gustado. Sí, muy de acuerdo. Dice Escobérez, se puede hablar de plataformas en lugar de colectivos, que no tienen asociado ni identidad, sino que es un espacio de acción. Yo, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo y de hecho creo que muchos de nosotros nos estamos dirigiendo en un proyecto común hacia allá, pero al mismo tiempo creo que no es el caso concreto de la casinera, sino que... Sí, una plataforma es una cosa y un colectivo es otra cosa. Porque la de mí también estaba diciendo ahora en SnapCloud, estaba comentando que un colectivo es la suma de las diferentes piezas, porque por ejemplo una película no sería posible ser un director de fotografía, un eléctrico o un actor. Pero eso sería más considerado una plataforma, no un colectivo. O sea, una película firmada por un colectivo, el colectivo los hijos, el colectivo sigue abierto, pero poco más. O sea, no hay... No existe esa concepción del cine como algo que pueda llegar a ser un colectivo. Porque, bueno, en realidad, cuando tú firmas como colectivo, esas ideas de director, director de fotografía guionista se pierden completamente, ya no existen. Sí, es que yo me imagino que hay tantos modelos como gente que las quiera pensar, ¿no? O sea que... ¿Qué entendéis por esquizofrenia? Yo qué sé. Que cada vez que uno pilla el Twitter o el blog dice una cosa y a veces son completamente contrapuestas. Esa es la idea de esquizofrenia que tenemos. Imagino que no nos referimos mucho a la esquizofrenia clínica. Correcto. Bueno, somos capaces de... Elena, tú que eres la más lúcida de todos nosotros. Somos capaces de retomar. Sí, somos capaces de retomar. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas para que nos coloquemos en el lugar en el que tenemos que ir? Pues creo que siguiendo el esquema que habíamos acordado antes de empezar con la esquizofrenia vamos a hablar del prosumidor audiovisual del que ya hemos hablado un poco y cuya figura ya hemos introducido antes y a poner otro ejemplo de estos modelos transitorios que para nosotros también ha significado mucho, bueno, para nosotros y para muchos de los que están en el pechado me imagino que es Vincent Moon. Por esto, por lo que decía también Gabriel hace un minuto de que hay tantos modelos como modelos que quieran pensar. Estamos en un momento de transición en el que claro que es posible hacer cine colectivo, claro que es posible hacer cine de Hollywood, claro que es posible Madonna, Justin Bieber y también el colectivo Los Hijos y un poco lo que nosotros intentamos desde la Casi Negra es estar atentos a todas esas cosas que pasan y ver cuál es el modelo que también nosotros podemos desarrollar para poner en práctica lo que nos interesa y en este sentido Vincent Moon ha sido bastante ilustrador yo creo no solamente por los contenidos que él realiza sino por la manera que tiene de inscribirse en el contexto de decir no voy a festivales o voy a algunos festivales o con determinados requisitos a un largometraje y lo distribuir de una manera muy particular y yo creo que esto no sé que el caso de Vincent Moon sí que merece la pena ser subrayado como un modelo de transición que podrá continuar por ahí o podrá continuar por otro lado pero es significativo que exista para mí de Vincent Moon se puede decir uno hace películas y no las envía a festivales las difunde gratuitamente por internet a través de sus diferentes webs dos su propuesta de trabajo habla del trueque ¿no? él hace vídeos a cambio de que el grupo lo invite a vivir con ellos y tres y esto es lo que seguramente sea más conflictivo tiene una licencia para todos sus vídeos Creative Commons que no permite derivación con beneficio económico eso ya los que sabéis de cosas hackers y de licenciadas lo podéis explicar mejor pero vamos la cosa es que él deja que tú utilices todo su material siempre que lo nombres y no te lucres con ese material o con las derivaciones que tú puedas sacar de ese material eso me parece el punto más conflictivo pero queremos no saber cuántas cosas súper bonitas que es pasa del salado de los festivales lo distribuye todo lo que crea a través de internet de manera gratuita y ni cobra ni paga simplemente cambia sus vídeos por que se le invite a un sofá y a una comida en la ciudad de cada uno de los grupos y luego como dice Elena lo más su creación plástica su bueno ha creado una moda y ha creado un estilo y seguramente no sea lo más interesante y lo que más quede con los años pero coño el vídeo más bonito se ha hecho Vincent Moon bien si al final o sea Vincent Moon es un ejemplo de lo que ha provocado el concepto de prosumidor audiovisual o sea yo me lo guiso yo me lo pongo lo único que pone un poco en entrada de juicio quizá es lo que habría que poner un poco en entrada de juicio es el concepto de autoría que él tiene consigo mismo o no ponerlo entre los juicios sino que quizá lo que está más en discusión Scott Pérez dice que Vincent Moon es el Richard Starman del cine pero sin embargo me parece que Richard Starman y Vincent Moon se pegarían un diálogo que es porque Vincent Moon tiene una licencia que no es completamente abierta que no permite distribución no permite lucrarse con su obra pero sí de alguna forma fue el primero que propuso un sistema el primero que propuso una forma de hacer cine dentro de internet que bueno le da un beneficio que no es económico sino que es un beneficio con el que vive igualmente que es por medio del sistema de proje o sea quizá propuso un sistema que sí que ha estado bastante alejado de los preceptos más industriales y capitalistas ¿no? Bueno bueno Sí había una cosa que contaba Elena que era superponer ¿cómo decías lo de que más que un autor tú lo de Vincent veías como su necesidad ¿es algo que siempre cuentas tan bonito de escribir la identidad o desarrollarla o demás con Vincent Moon? ¿Te había sido tomar café o algo? Yo creo que no no, yo creo que lo que bueno es que esto igual es un poco dentro durante la noche Bueno, vale pues nada vamos a decir una cosa menos tensa y divertida que ha dicho el usuario Jorge quien es que hay que invitar a Vincent Moon a que haga un vídeo de Richard Starman programando Habría que ver más de un programa de Richard Starman también porque no sé cuánto tiempo tiene pero bueno Sí, yo creo que por cerrar un poco lo de Vincent Moon está el proyecto este de Anne Island que es un mediometraje sería, ¿no? según los preceptos de la industria sería mediometraje una película de 55 minutos que rodó con el grupo Esther Klang o como cuando se diga que son daneses o suecos o noruegos que él que es una película muy interesante la cosa es que la difusión que le dio era ¿cómo se llamaba? Bueno básicamente lo que hacía era que tú podías proyectar esa película de manera gratuita donde te saliera de las narices siempre que congregarás a al menos diez personas y la calidad de la proyección fuera lo mejor posible o sea pues una buena calidad de imagen y de sonido y ese fue el tipo de difusión y distribución que se hizo de la película te mandaba por correo una copia de la película yo participé de eso ¿no? tú participaste de eso nosotros lo proyectamos tanto en casa como en Topic y luego lo único que te pedía cambio aparte de la calidad de la proyección era una foto de grupo y ¿qué hicimos? claro y bueno pues me parece no sé me parece un proyecto súper chulo de una manera muy interesante de hecho esa película se buscó diferentes festivales buscaron que se programara y él se lo que me encanta siempre de este tipo de proyectos es la capacidad que tienen de salirse del ámbito específico de la obra del arte del cine lo que sea porque creo que es un poco yo lo hablo últimamente además muy específico mucho con Alfonso y con Francesco creo que hemos llegado a un momento en que es importante que tú te des cuenta de cómo estás viviendo y cómo te relacionas con con el mundo que tienes tú actual alrededor entonces como que me imagino como Vincian Moon en su y es un poco seguramente lo que os pasa a vosotros tener ese un poco ¿cómo voy a llamarlo? un poco un en italiano como un un tormento un tormento un tormento de ver cómo tú estás creando algo trabajando sobre algo y quiere que no sólo lo que tú estás haciendo tenga sentido sino que la manera en que lo estás haciendo tus relaciones con el mundo que tienes alrededor tenga todo un mismo sentido entonces como que tú te estás dando cuenta que a lo mejor estamos hablando de prosumidores pero igual la misma manera en que funciona la casimera como se relaciona con la gente que está alrededor quieres que tenga como una relación directa que no haya una diferencia un abismo porque muchas veces puede ocurrir eso tú tienes un cine o una obra que en su formato en su contenido es como una mente rompedora súper actual pero luego tiene derechos de autor se proyectan los cines como que dices hostia pero esto no no hay muchos ejemplos de eso como tú dices muy rompedoras de hecho vamos a hablar de una película que tiene ese concepto de romper y de asumir un poco el concepto de prosumidor visual pero al mismo tiempo integrarse dentro del sistema con derechos de autor presentándose a festivales con una serie de cosas igual que igual que Vincent Moon hizo sacó su película y no la quiso llevar a festivales esta otra película se presentó a festivales habiendo salido de internet la película o sea hay una de hecho doménico vamos a hacer eso muy bien perdón sí, sí, sí sí, no que vamos a hacer eso de me alegro mucho de que me haga esta pregunta me alegro mucho de que me haga esta pregunta o sea que me haga el punto siguiente que queríamos comentar y un poco trayendo al hilo la pregunta que me hacía Gabriel sobre eso tan bonito y tan pesado que siempre digo de las identidades y es que el modelo de Vincent Moon que para nosotros ha sido muy significativo nos lleva al segundo ejemplo que queríamos tratar que es el de color perro que huye de Andrés Dupe que es una peli que se estrenó el año pasado no sé si la conocéis y que nos parece muy útil para para discutir este este concepto del presumidor audiovisual y también para entender la manera como se como se construye el yo y como se construye una identidad subjetiva en el contexto en el que nos encontramos ahora color perro que huye se puede considerar como un diario íntimo que también trunca con una con uno de los géneros clásicos del cine que es el día que he firmado que antes también por ahí en el chat comentaba no me acuerdo ahora mismo quién lo que habla de Ana hablaba de los diarios firmados y bueno creo que también en el contexto tecnológico en el que nos encontramos donde puedes disponer de una cámara en tu bolsillo prácticamente a las 24 horas del día el concepto de construir un diario audiovisual también cambia porque tiene la herramienta siempre a tu alcance entonces color perro que huye es una peli que pone que que se que que perdón que se compone utilizando las herramientas que tiene a su alcance estas herramientas son imágenes grabadas con el móvil imágenes grabadas con con una cámara una cámara de fio doméstica imágenes extraídas de youtube en fin juega con muchos de los puntos estéticos muchos de los racos estéticos que están definiendo los nuevos modelos audiovisuales como son y retomamos también algo que preguntaba antes por ahí en el chat alguien que era el remix que es otro de los otra de las señas de identidad entre comillas digo esto entre grandes comillas porque el tema de la identidad es uno de los temas que pueden ser más cuestionados hoy en día pero digamos que yo creo que puedo permitirme decir que el remix sí que está en nuestro día como una señal de identidad que es algo que define más o menos a nuestra generación de una manera bastante común entonces esta peli es un poco polémica o por lo menos en el seno de la casina ha sido bastante polémica por esto que te preguntaba una película que se vende con una estética muy rompedora con una manera de construir el discurso muy rompedor que utiliza imágenes de youtube que utiliza citas de otras películas clásicas del cine que utiliza imágenes grabadas con el propio móvil y sin embargo ha vivido ha hecho todo el circuito clásico del cine entre comillas clásico o sea ha sido producida ha sido presentada en festivales o sea se han guardado el estreno internacional de esta película para un festival después ha hecho un largo recorrido por festivales nacionales y internacionales ha obtenido premios y después tiene los derechos gestionados por una distribuidora que es Humaka y bueno en fin es un poco contradictorio no sé es un modelo a discutir a mí la película como película me gusta mucho o sea de hecho la he trabajado y me parece súper interesante me parece muy interesante como el tío se construye a sí mismo como hace un diario íntimo y en lugar de decidir grabarse a sí mismo dice pues para contarme pues me voy a contar con imágenes de Youtube ¿por qué no me voy a contar con imágenes de Youtube? ¿por qué me voy a grabar a mí mismo si puedo coger imágenes de los demás? y desde ese punto de vista me parece súper interesante pero también es verdad que hasta qué punto es una película propia del contexto en el que estamos viviendo cuando te gastas te guardas el estreno para un festival de cine cuando das los derechos a una distribuidora que te cobra una cantidad bastante importante que no tengo que comprar el DVD entonces para mí es no sé polémica sí de hecho el caso de Cora Pruye quizá no no es tan flagrante pero luego tenemos por ejemplo el caso de Ridley Scott y esta propuesta que hizo de enviadme todos los vídeos que ayudas a una película que es la hostia o sea que es el proyecto como se llamaba Day in a Life que era un proyecto producido por él promocionado por YouTube y bueno él hizo una película a partir de lo que la gente le envió de grabaciones durante un día 24 horas de ahí un poco el peligro o sea de ahí nuestra discusión también con los perros que huye es hasta qué punto vemos lógico que algo que ha salido de un mundo en el que todo es libre o sea que todo todo lo que ha conseguido el material que le ha utilizado no el que le ha generado es un material que ha sacado de los demás porque eso no lo devuelve tal y como lo cogió aunque yo también estoy de acuerdo de una nena en que yo he visto la película y a mí me gustan muchas películas o sea el cómo construye su propio diario alrededor de esas imágenes es muy interesante luego ya está el caso de Ridley Scott que es el caso más industrial de ya coger esto y llevarlo al extremo o sea sé que hay un montón de prosumidores audiovisuales por ahí pues me voy a hacer una película con sus vídeos y además el que se va a llevar el dinero voy a ser yo porque esa gente lo único que va a tener es la satisfacción de que su nombre salga al sitio de regreto o sea es un poco eso y aquí yo creo que Elena si quieres continuar o o sea sobre la idea de si Ridley Scott o Andrés Duque o nosotros expropiando o apropiándonos de otro material somos o no somos autores de lo que estamos haciendo ¿no? Claro hay que decir un poco claro los dos casos el de Andrés Duque igual entro un poco en la política de los doctores de los 60 y yo vuelvo a dar que es lo que siempre hago cuando tengo miedo o a Estonión que es al final él hace como decía Dome un texto vanguardista un texto rompedor pero todo lo demás que está alrededor de la película es completamente convencional ¿no? o sea no hay nada no hay ningún tipo de reflexión de en qué contexto estoy y qué hago con mi forma de comunicarme o con la obra que yo creo el caso ya de bueno no sé el caso de es una locura ¿no? porque todo el mundo participa es una creación colectiva donde sólo cobra uno o sea es una es como mi esmer me recuerda seguramente la tenéis un poco vosotros también en la cabeza esta foto de los futuristas con trajes no sé si lo habéis visto alguna vez están santería todos los futuristas y tú ves están todos con súper trajes ¿no? pero como puede ser que un futurista va vestido como los demás ¿no? es decir choca mucho eso y luego para un poco volver en el debate yo lo que creo en estos en estos tipos de contrastes una cosa que yo por lo menos intento seguir es lo que llamamos el respeto del procomún de hecho estas sesiones también van un poco mucho sobre ese tema es decir que cualquiera realmente sea el interest o el otro el director puede hacer lo que quiera pero a nivel ético yo creo que veo donde posiblemente se equivocan o yo no estoy de acuerdo con ellos en el momento en que ellos se aprovechan del procomún que estamos generando entre todos y luego su obra no devuelve nada un poco lo decíais en realidad no devuelve nada al procomún es decir yo lo que entiendo es sí perdón yo sí que ahí es un poco una de las discusiones esquizofrénicas que teníamos en la casinela es que yo entiendo eso que dices entiendo lo de compartir el procomún o lo que decía Carlos de devolver a la red lo que la red te ha dado ¿no? pero yo sí que creo que en el caso concreto de André Duque hay una cosa muy interesante una cuestión muy interesante que se aleja de los derechos de autor pero lo sigue de manera tangencial y es cómo se construye la identidad del yo y eso sí que creo que es súper importante y que ahí la peli de André Duque aporta un dato muy interesante y es en el momento en el que un tío decide hacer un diario firmado y en lugar de en lugar de eso de filmarse para construir su diario dice pues voy a coger las imágenes de los otros y esto a mí me parece un giro súper importante en el momento en el que estamos porque yo creo que también en la casinera lo hacemos las expropiaciones no son otra cosa que definirnos a nosotros mismos o en vez de escribir una carta de amor pues hacer una expropiación ¿no? y poner vídeos que te gustan y estás definiéndote a partir de cosas que han hecho los demás y eso también creo que es un signo de nuestro tiempo bastante importante y creo que el contexto tecnológico que vivimos es muy importante porque te da acceso a un montón de información y un montón de imágenes entonces en el momento en el que una persona se planta y dice hostia pues para hablar de mí mismo para definirme no me voy a grabar a mí o no me voy a mirar a mí el yo lo voy a construir a partir de pedazos de otro y eso sí que me parece muy importante la habilidad en el grupo Sí, no, no eso está claro pero eso es independiente del hecho de que sea de que moralmente esté bien o mal como ha distribuido la película de este contexto claro, exacto o sea yo creo que en eso estamos de acuerdo todos y nosotros también con las expropiaciones sobre todo el mundo que trabaja con Juan Futacho trabaja apropiándose pues trabaja de esa manera o sea es construyendo su propia identidad a través de de la de los demás ¿no? pero y eso en Corro el perro que duye está llevado ya o sea está llevado un paso más allá y funciona muy bien pero bueno o sea eso es al margen de los medios de distribución que se utilices ¿no? después para esa película yo veo también no sé si a lo mejor se va a arreglar demasiado la discusión pero cuando hablo también de eso me refiero también a un poco a cuál es el papel del artista en realidad yo soy también muy crítico también con el arte y los artistas porque lo que entiendo es que en el momento en que tú te centras simplemente en el sentido que estás dando a tu obra que como dices tú Elena estás haciendo una investigación sobre la identidad que me parece súper interesante en el momento en que te sientas solo en eso para mí te estás quedando a mitad de camino es decir que hoy en día el artista por ejemplo no se puede no se puede solo concentrar en su obra sin mirarse alrededor es decir vivimos en un momento siempre se ha dicho una cosa para mí un poco utopia que el artista es el que ve más allá sin embargo a mí me parece cada vez más evidente como los artistas están encerrando y no quieren mirar el mundo están haciendo todo lo contrario es decir que se ensimisman en una reflexión que a lo mejor es muy puntera y en el ámbito específico del arte que trabajan muy prometedora innovadora pero luego si lo sacas de contexto de repente es completamente algo que se puede haber hecho y entonces a eso me define un poco cuando reflexiono sobre este tema Sí, aquí podríamos decir a alguien otra vez de moverme una pregunta porque una de las cosas que nosotros queríamos plantear aquí no sé si nos da tiempo pero es precisamente cuál es la misión del cineasta en el contexto actual o sea dada la situación de que se crean tantas imágenes de que hay tanta creación colectiva si el cineasta tiene que seguir creando imágenes o realmente lo que tiene que hacer es buscar maneras de gestionar las que ya hay o sea mirándose en los demás trabajar con esas imágenes que ya existen bueno enlaza con lo que decía Domenico antes de ver cómo crece la figura de cómo sube la figura del curator ¿no? Sí, exacto o sea al final el cineasta comisario curator o lo que sea viene a ser un poco bien o sea el artista empieza a hacerlo todo al mismo tiempo ¿no? y también encuadra muy bien con el concepto del consumidor de esa cercanía entre el productor y el consumidor ¿no? o sea está todo todo así y bueno y ahora claro cuando todo esto ocurre cuando de repente el cineasta lo que busca es gestionar las imágenes ¿qué pasa con el concepto de autor? pues nosotros llegamos a la conclusión de que a nosotros en concreto nos basura ser autores o sea no tenemos ningún interés en ser autores porque no merece la pena si es que nosotros no tenemos ningún tipo de modelo económico que nos sostenga lo único que queremos hacer es buscar nuestra identidad a través de los demás o a través de nosotros mismos con lo cual el autor ya deja de tener lo más importante si yo creo que el autor si no está si no estás pensando en la creación de obra de producto y eso lo introduces en un mercado con el que en el que se desarrolla con el que dialoga o sea en el contexto nuestro como dice Carlos de no hay modelo de negocio de nosotros lo que hacemos intentar una descripción de nuestra identidad en diálogo con nuestro contexto de nuestra actualidad y con lo que estamos viviendo por lo que decían antes ¿no? de creative commons o de copyleft o lo que sea de verdad que todo eso permite muchísimas cosas pero y permite que podamos acceder a muchísimas imágenes pero y nosotros nos lo hemos planteado seguramente por roce con ciertos hackers pero en el fondo no nos impide para lo que queremos hacer no nos impide es un poco no tenemos que colocarnos en ningún lado no tenemos que ser ni hacker ni copiler ni cómodo ni derechos de autor ni te digo autista nadie nos va a impedir lo que es entre las cosas más contemporáneas que se puede decir de hecho es lo que antes comentaba Jorge de que si Godard no les he dicho que ha dejado de ser un autor tampoco importaría porque ya da igual en realidad todo lo que se discute sobre los derechos de autor no queremos decir que no sea importante discutirlo pero en realidad al final el concepto de autor es que ya no ha dejado de existir o por lo menos el concepto de autor basa en los derechos que tiene sobre una obra o sea eso deja de de existir totalmente ya no importa porque existe el copyright existen los derechos no todo es libre en internet y sin embargo la gente coge cosas que no son suyas y las utiliza las ve o las replica para que se vean en megavídeo en 50 o en 50 o en 60 yo decía Jorge antes que cojones la piratería existe o sea no se puede no puedes como golpear esa realidad no se puede negar y mi capacidad de bajar imágenes reflexionar con ellas hacer un montaje o lo que yo quiera un remix y subirlo y compartirlo tal y difundirlo como yo quiera es que en el contexto en el que yo estoy ahora mismo nadie me lo puede impedir yo de hecho en eso tengo una anécdota que me encanta es decir mi pueblo 1800 habitantes no hay cine por supuesto hasta hace 3 meses no había ni ABSL y el verano pasado ocurrió una cosa que me ha encantado es decir que unos chavales del pueblo han sacado películas de internet y la han redoblado con el interés del pueblo haciendo chistes y cosas es que es espectacular cuando ves eso es decir que la gente haga eso con internet precario y demás y sabes si las han licenciado como creative commons o como ni idea o si tenía atribución o no mandó atribución o no mandó atribución si yo lo sé en la misma línea de lo que tú comentas el otro día mi hermana me enseñó un vídeo que le habían hecho unos amigos en el que los amigos imitaban un videoclip comercial que existía y ellas no se plantean el concepto de la autonomía si ellas estaban haciendo bien o no cogiendo esa idea y reproduciéndola y ya está lo hacen y ya está el problema es que aquí hay una es un arma de odefilio muchas veces porque al mismo tiempo que hablamos de esto el hecho de que nosotros dejamos o sea nosotros utilizamos lo de los demás nosotros y los demás utilizan lo nuestro con total libertad y además es que nadie es imparable nadie lo puede parar eso también puede tener como contrapartida que hay gente muy lista y que puede utilizar más su beneficio es decir esta radicalidad puede luego tocarse con el otro extremo que es el neoliberalismo más extremo vale pues si te parece todo esto también pues yo lo aprovecharé de alguna forma que un poco quizás el ejemplo de Neodloat es decir la ley por ejemplo está luchando contra las páginas de enlaces algunas de ellas se lucran con la publicidad otras no se lucran con la publicidad Megavideo obviamente se lucraba con el hecho de tener era la sublimación del modelo de negocio de la piratería estaban buscando obviamente el tipo este tenía una mansión en Nueva Zelanda donde tuvieron el tío no era ningún santo ¿qué pasa? hay una reacción exacto pero había una reacción muy negativa contra el tío de la neodloat pero yo creo que no por Megavideo en sí sino porque no se están dando alternativas a algo que es imparable que es se abrió un ámster se cerró un ámster surgió el emule se cerró el emule surgió el esponifacha siempre hay siempre hay una alternativa los torres o salen lo que sea o sea es estar cerrado a algo que es una realidad que es que la gente ya le da igual o sea el autor ya no existe porque es que los derechos de esos se han perdido sí lo de la fecha con el de Megavideo poniéndolo como si fuera una especie de Tony Montana aparte como en plan un coro es asqueroso o sea ha sido una cosa una cosa un poco de locos independientemente de que bueno pues el tío parece que le gustaba el dinero cosa que me han dicho que no hay más gente aparte de él en el mundo sí pero bueno ha venido muy bien o sea quiero decir que el tío sabía haciendo extravalancias ha venido muy bien para ciertos medios de comunicación eso está muy claro dice la madalena que no sé quién es la madalena pero dice cosas súper interesantes luego hay que darlo con el bote y la de entrar con ella dicen que estaban preparando un modelo de negocio en el que dar dinero a los autores manteniendo las descargas gratuitas joder pues y que la industria dijo que no porque no ganaría tanto como pues eso es muy yo no tengo ni sí pero sí es cierto sí que es cierto pero sí obviamente o sea son modelos pero volvemos a tratar un poco a lo mismo de antes del tema del neoliberalismo o sea el hombre el dueño del megablock está trabajando a favor de la cultura libre pero dentro de un modelo capitalista cien por cien está buscando un modelo que funcione dentro del sistema en el que estamos viviendo ahora mismo que es el capitalista y dentro del neoliberalismo es decir tiene que ganar dinero y ahí el mayor beneficiado yo ya no sé qué acuerdos les pidió a las estudios o qué dejo de pedirles pero obviamente estoy seguro que uno de los grandes beneficiados en ese acuerdo era él o sea pero bueno es lo que se busca y el fanfare o sea es que nunca me entero de los Spotify funciona Spotify todavía no ha funcionado lo que pasa es que he oído muchas empresas de capital riesgo que han invertido dinero con la esperanza de que llegue a funcionar o sea la cuestión es que lo que sí que es cierto es que la piratería musical cada vez está desapareciendo más o sea ya la gente no cada vez hay menos gente que se baje yo ya no conozco gente que me diga oye ¿dónde me puedo bajar canciones para escuchar? no la gente ya o se las compra a través de iTunes o se las compra a través de Spotify es decir la música está ya como mucho más refinada el cómo darle una viabilidad dentro del modelo capitalista a esos sistemas sí la típica idea de no pues que se lo gane con los conciertos exacto la idea de que se lo gane con los conciertos nosotros pinchando bien exacto bueno a ver a ver es que son que son nos vamos por los arrobedrúnticos sí perdón a ver que Elena sí dinos algo ¿quieres comentar algo? no yo quiero decir que que yo por mí me quedaba encantado toda la noche pero digamos ya un poco porque no me quieres podemos podemos terminar con un par de conceptos y sí 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 bueno primero este de como solo existe el capitalismo nada existe fuera de él que es un poco lo que estamos hablando ahora mismo o sea todo se tiene que encuadrar dentro de un sistema capitalista y un sistema económico como el que vivimos entonces parece que cuando propones sistemas que no contemplan el capitalismo eso es una utopía es imposible no puede existir porque ya el sistema capitalista ya no es algo digamos de quita y pon no es algo ya completamente integrado en la sociedad y es que porque si es una utopía lo que a mí me hace mucha gracia es que el capitalismo ha llegado ya no a nivel de sistema pragmático de funciones sino a nivel de pensamiento que no se nos ocurre pensar cosas como en el plan y si no fuera en el capitalismo y fuera en la edad media como en la existencia o sea parece que nos da miedo aunque sea una utopía pero llegará a plantearte los otros modelos como que bueno no sé gran triunfo de todo esto y bueno y luego bueno por último la pregunta que englobó a toda esta toda esta charla que es la de Existe un cine sin cine y que es una pregunta que nos surge a través de todas estas cosas que hemos estado hablando de que parece que pues esta hablar de un cine sin cine es como quitarle la importancia del cine que tenía antes o sea de repente convertirlo en algo en lo que ya no existen autores no necesitas tomas a la palabra no necesitas película de celulo y que es lo más básico del cinematógrafo o sea ha cambiado ha cambiado completamente la situación respecto al cine y entonces bueno nos surgen preguntas preguntas respecto a cómo cómo funciona cómo el audiovisual está ahora mismo creándose y cómo se genera y cómo lo consumimos y qué responsabilidad tenemos respecto a ello por ejemplo pues Youtube que es la herramienta principal por la que consumimos audiovisual hoy en día que son millones y millones de vídeos cada día ellos deciden cómo van a mostrar los contenidos o sea si tú entras en Youtube sabrás cuál es el vídeo primero que te salga tendrá unas razones por las que sale el primero pero al mismo tiempo Youtube pone a disposición del público unas herramientas para poder ordenarlo de una manera diferente nosotros tenemos este proyecto de banertube junto a la casinera en el que lo que hicimos fue trabajar a través de los tags mezclando imágenes de pancartas de las protestas del 15M con vídeos de Youtube para intentar encontrar de alguna forma de dónde viene la protesta a través del audiovisual que Youtube nos permitía pero bueno al mismo tiempo Youtube tiene su propio sistema de ordenación ¿vale? y aquí pasamos a la paradoja Justin Bieber que es este hecho de que si el vídeo de Justin Bieber es el más visto y Youtube te ordena el contenido según lo más visto el vídeo de Justin Bieber siempre será el más visto porque al final la gente va a clicar en el primer resultado entonces bueno esto pasa lo mismo con Google con lo cual esto provoca que hay un montón de vídeos invisibles o sea existen millones millones de vídeos pero todos esos vídeos han desaparecido en favor de Justin Bieber o de Lidlava no hay una Jorge y yo tenemos un proyecto secreto y como es secreto nunca lo vamos a contar para conseguir que un año un vídeo nuestro va a ser más visto que el de Justin Bieber ¿en un año? o durante un año va a ser el vídeo más visto del año que el de Justin Bieber apunta es ahí fuerte ¿eh? tenemos un bueno es un proyecto secreto de casi de contraccionaje pero sí claro es que joder no si ya el chaval se esfuerza eso dice joder que necesitáis un millón de euros para hacer joder pero es ser el vídeo o sea vamos a producir muchísimo más eso sí que es un negocio ¿veis? es ser el vídeo de YouTube más visto del año así que quien quiera invertir crowdfunding rollo crowdfunding habla de un Apple tiene unos chinos que le salen palazos igual puede ser pues igual el tema bueno si dice lo bueno es que en teoría se pueden crear muchos tipos de filtros no solo el del mal visto sí sí claro esto es un poco muchas veces ponemos conceptos que tienen sus taras o que no son absolutamente redondos un poco como para poner en conflicto ¿no? con alguna de las realidades de internet o del consumo de las imágenes pero sí sí está claro lo que pasa es que al final casi todo el mundo que se mete a YouTube siempre va a pinchar el vídeo que es el de primero ¿no? o sea aunque en verdad que tú puedes customizar tu filtro y la forma que tiene de promocas o sea de distribuir su vídeo por internet la forma viral que ahora mismo existe es el vídeo más visto es el que más veces se va a replicar el que más veces vas a encontrarte en diferentes páginas o sea todos conocemos el concepto meme está el vídeo que se ha convertido en un éxito y que de repente es que pasas a la página que vayas te lo encuentras ahí en el vídeo ¿no? ¿pero qué le pasa a ese tipo de cosas? porque se los muestra que desaparecen y además todas se replican en sí mismas y terminan siendo todo lo mismo con lo cual volvemos otra vez al concepto este de que hay demasiadas imágenes y muchas de ellas son completamente invisibles y deberíamos de buscar mecanismos para hacerlas visibles dentro de dentro de nuestras posibilidades es una responsabilidad para nosotros en la casi negra es una responsabilidad social de cineasta en la actualidad que es con la cantidad de imágenes que existen con la cantidad de imágenes que replican otras imágenes que ya existen con se crean todo el mundo es capaz de crear procesar distribuir imágenes de forma que hay más imágenes de las que tú puedes consumir o sea que se generan más rápido es como lo de Grecia que el interés de la deuda crece más rápido que la creación de la riqueza de Grecia por lo cual lo único que hace es cada vez endeudarse más no solo endeudarse más sino que los intereses son superiores a cualquier otro tipo de ingreso ¿qué pasa? por ejemplo Finlandia pues dices un momento paro y ya los acreedores bueno en este caso no vamos a parar pero sí que creo es una función social de cineasta reflexionar y gestionar esa exacto y aquí bueno el título de la charla que es 40 frentes y termitas una persona mía que en un momento determinado en un proyecto en el que estaba agarró la madrugada con el teléfono y la frase que oía al otro lado fue faltan 40 frentes y termitas cuando llevábamos ya 6 spots en los que se habían puesto termitas y resulta que en el nuevo spot faltaban 40 frentes de termitas la idea es para que necesitamos más termitas si ya hemos creado un montón además me dieron ganas de decirlo obviamente no puedes hacerlo porque es otro texto pero me dieron ganas de decirle metete en youtube y buscate unos vídeos de termitas que ya tendrás 40, 50, 60 frentes de termitas todos los que quieras pero de alguna forma te hace plantearte qué necesidad hay de que yo cree nuevas imágenes de termitas o qué necesidad hay de que yo cree nuevas imágenes si ya están creadas quizás ahora mismo nuestra mayor responsabilidad es la de reflexionar sobre lo que ya está sobre lo que ya existe sí aunque es súper paradójico el hecho de que nos estemos hablando sobre la cantidad de gente de imágenes que se crean hoy en día y esa función social de la decimedad como gestor de ella porque ya estuviera clara de cura más importante y que te suene el teléfono cuando estás hablando de eso pues es el gobierno preparando la presentación para decir como en el mundo sabes ahora mismo en este universo está lo que faltan 40 frentes de termitas y que se para el mundo porque faltan 40 frentes de termitas sin embargo la gente cambia los rollos de largo de la vida y nadie se da cuenta pues no las imágenes no o sea porque al final lo que importa es cómo gestionan esas imágenes no es que las crees o no de hecho a largo de la vida te quitas 20 minutos y mucha gente ni se daría cuenta hay una cosa muy tarde algunos yo recomiendo a todos menos a Elena ir a ver el caballo de Turín de Belatar ahí no nos sobran imágenes y aquí entramos en la fase de recomendaciones de la casi negra pero dice tú y tú que ya está bien que diga algo en esta charla que si al final esta sumada la reflexión genera autonomía un contexto de autonomía imagino que se refiere a una capacidad de mira eso no lo es interesante no lo voy a pasar esa capacidad para el prosumidor de crear de utilizar las herramientas de ser capaz de grabar editar difundir distribuir y así tener la potestad que es gritar a los núcleos de poder la exclusividad del relato de la historia el hecho de que tú también puedas aparte de quedarte como individuo de quedarte como tu identidad tú también puedas decir esto yo lo vivo así para mí esto es así y esto es me refiero que va un poco por ahí lo del contexto de autonomía de tú tú y tú y claro eso es básico es una de las armas que nos proporciona esta demotización técnica un inciso es que Jorge lo está recordando antes dijo que te parecías a Xavi creo que es interesante que destacar lo que parecíamos parecíamos el Barça haciendo un rondo bueno pues antes dijo que yo me parecía a Xavi no bueno dijo que parecíamos el Barça haciendo un rondo mira perdona sabes que yo soy vertical agresivo lo único que me gusta es atacar atacar y atacar como te en Madrid hemos niño tío bueno y también alguien apuntaba por ahí antes el tema de la edición invisible que supongo que se refiere a esta idea también de que las películas se generen solas de trabajar de crear sistemas que el montaje se cree por sí solo buscar una manera de que todas esas imágenes puedan ser unidas y decir algo de una forma lógica pero a través de una plataforma o sea ese es también un tema volvemos al tema de gestionar las imágenes creo que está entronca dentro de eso del hecho de que quieres gestionar las imágenes y quieres buscar mecanismos para que esas imágenes tengan el sentido que tienen que tener hablamos de cine generativo ¿verdad? sí con montaje invisible no estamos volviendo al MRI ni nada donde no te das cuenta que es lo que hablamos al principio del cine clásico sino más al futuro al cine generativo bueno al futuro según canto ya veremos bueno al futuro no tampoco es que sea el único futuro es simplemente una cosa más que creo que hay que intentar y que hay que probar ahora Elena cuando lo va a cerrar diciendo eso de esa cita de los planetas sobre el futuro lo que me tengo es que no te he entendido esa cita de los planetas sobre el futuro el futuro es lo de menos claro es lo de menos lo de menos es esto y entonces ¿damos por concluida nuestra charla o al final no habéis hablado nada de lo que hace y la decimita queríamos invitarlo de hecho pero sí le hemos soltado un link por ahí pero no está nuestra web ¿no? bueno nos puedes invitar otro día para hacemos como umbral y venimos a hablar de nuestro libro yo creo que cada vez me he esperado y al momento dice oye pero ¿cuándo hablamos de mi libro? hombre es que nos estamos acostumbrados a charlas entre nosotros claro de cinco horas nos falta ahora la parte en la que íbamos a hablar de nosotros de hecho empieza los viewers empiezan a crecer no sé por qué si hemos tenido ahí un momento bache pero yo trabajando era un mes vi no sé cómo vale pues nos esperamos vamos a tener unas pizzas y se abrimos en total hacemos un satán tango de las videoconferencias creo que nos hemos saltado una diapositiva con lo cual podemos volver a ella y retomar el tema había dos proyectos básicos de los que sí queríamos hablar pero bueno de otro día quedamos el time y pasa a llenar ¿no? sí el trabajo el trabajo de este de sacar el cine del espacio en el que normalmente está o sea llevarlo llevarlo al espacio en sí o sea o a donde fue grabado o a donde al espacio físico o sea al espacio físico sí eso es encantaría los arquitectos claro sí de hecho bueno son temas que es seguro que un arquitecto puede aportar mucho más de lo que nosotros o sea nosotros llegamos hasta el hecho de la reflexión de la imagen y dónde se ve la imagen a partir de ahí un arquitecto nos podría ayudar muchísimo más sobre esa reflexión de esa imagen qué implicaciones tiene en ese espacio o sea qué implica para el espacio que esa imagen esté ahí yo creo que igual de hecho uno de los objetivos de esas sesiones es mezclar como sectores de trabajo y profesionalidades diferentes creo que es un buen material para plantear una nueva sesión sí un debate un debate sí sí pues la reflexión entre el material de archivos las imágenes ya creadas la manera de crear relatos anonimiales y sus relaciones con un espacio físico creo que sería un tema súper interesante para una de hecho tenemos que verlo pero igual en este encuentro que vamos a montar al final de abril igual se puede plantear algo que molaría todavía no está mal cómo va a ser el evento pero molaría que hubiera algún tipo de de acciones no sé cómo llamarla sabes que que podamos pensar para hacer todo juntos que va a haber de hecho la madrina te está diciendo no había encuentros sin cómodos es como ah sí eso claro al final vamos a tener el encuentro entonces que el fin de semana sí lo habíamos tomado o cuando en ese momento yo creo que se puede hacer una acción en el plan oye nos vamos a juntar 10 personas y vamos a hacer una acción la hacemos sabes no no lo yo hablar o tal porque también va a haber pero bueno haría que en ese fin de semana hay un poco de todo de debates a acciones a fiestas a emparejamiento emparejamiento chuletón como si me comandante Tom hombre yo no sé vosotros pero yo si veo un chuletón me lo como yo solo no lo quiero compartir con nadie que autor eres eh por la comida vamos pues sí morarían mucho juntas ese fin de semana vale entonces yo creo que vamos cerrando igual podemos poner por última vez Elena en vídeo y la saludamos sí a ver dónde está vamos a poner a Elena en vídeo Elena ¿puedes conectar tu webcam por favor? eh sí ¿estás visible? ¿estás visible? ¿estás visible? ¿puedes avisar? ¿estás? a ver cuando viene ya ¿dónde está? vale bueno Elena un saludo nos saludas y si vamos cerrando muchas gracias a vosotros bueno pues nada bueno gracias a Mónico sí gracias a vos un placer tenemos que repetir sí la verdad es que soy súper divertido ya está un poco tenso y llevamos casi no casi llevamos dos horas como ha hecho dos horas te damos no pero es que a la Casi Negra de las Cuerdas te pueden tener aquí tres cuerdos días o sea con bastante facilidad vamos pues ha sido la verdad ha sido súper divertida muchas gracias Mónico pues bueno espera voy a cambiar os voy a comentar las últimas cosas bueno a ver si funciona esto bueno muchas gracias a vosotros y la verdad que esto ha sido muy entretenido y dos horas han pasado volando ahora nos toca cocinar y como dicen algo bueno recortaros un poco lo que lo que os comentaba al principio de la sesión y que estamos ahora comentando también ahora que vamos a montar un encuentro en Madrid las fechas son entre el 20 22 o 27 29 de abril en el blog donde publicaré el resumen de toda esta sesión también lo pondré para que para que vosotros contestéis y pongáis cuál es la fecha que más os conviene una última vez agradezco a la casi negra y la promesa que creo que está clara que tendremos otras tendremos otras y a lo mejor tendremos algo también chulo durante el encuentro así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene ah no esperan esperan está hablando lo más importante la semana que viene tendremos ya otra vez una super sesión la semana que viene tendremos tendremos a Juan López Aranguren y Sergio Llanes también otros de los amigos esto esto está guay la sesión va a hablar de esfera pública y espacio de conflicto con lo cual va a ser muy interesante mola que que se relacionan las dos cosas siempre se habla como de espacio público es un tema cada vez más actual pero no se habla del espacio de conflicto que ese espacio puede suponer y la pregunta que nos plantean es ¿es el conflicto una herramienta de trabajo? así que la semana que viene estaremos con ellos para hablar de todo esto y con un hashtag que proponen que seguramente pensaban que lo iba a cambiar pero no el hashtag es Pep y Mo así que si queréis tenéis una semana para ir promoviendo ese hashtag Pep en Mo para proponer vídeos cortitos de 3 minutos 4 minutos sobre el tema de la esfera pública y el espacio de conflicto usando ese hashtag y si nos mandáis sugerencias esos vídeos los pondremos luego en la en la sesión así que bueno con esto ya lo he dicho todo ya hemos estado más de dos horas y nos vemos la semana que viene siete y media horario de Madrid fincommos.org ahora a cenar venga chao chao chau 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 chau